Música Buenas tardes Vamos a empezar Mi nombre es Manuel Guillén Soy profesor de esta casa El director del IECO El Instituto para Ética en la Comunicación y las Organizaciones Y la cátedra de IECO De la Universidad de Valencia de Ética Empresarial Y para mí esta tarde Se cumple un sueño de años Poder empezar este programa formalmente Que nace con la ilusión de durar al menos cuatro años Y que sirva como una oportunidad Para que aprendamos a leer Aprendamos a pensar juntos A partir de los grandes libros Es una idea De la que el ponente No lo voy a llamar ponente Lo hemos llamado relator Antonio Lastra Esta tarde él volverá a explicarlo Aunque ya tuvimos una sesión piloto anteriormente En que consiste el programa Pero quiero subrayar que es un sueño Poder ofrecer esta formación Desde la Facultad de Economía En una cátedra de Ética Empresarial Porque quiero empezar por agradecer A la Facultad y a su decano Que aunque no está aquí Lo ha apoyado Desde el primer segundo Esta iniciativa Y a la vicedecana de calidad Que lleva el proyecto Que está a mi izquierda Dolores Montagud Hola, muchísimas gracias Por haber apoyado esto Y por estar aquí Y vas a estar en la sesión Estás a punto del programa Y quiero agradecer también A las dos instituciones Que están colaborando Y forman parte De la organización del proyecto La Ateneo Mercantil Que está muy bien representada Además Quiero agradecer A la institución Que es una muestra De que es un proyecto En diálogo entre la universidad Y la ciudad de Valencia Y además también Al Instituto Edith Stein De la UCV Que también ha querido colaborar Lo que manifiesta Que es un programa abierto A que varias universidades Colaboren Y sigue abierto A que más colaboren Pero quería subrayar esto Y no decir nada más Salvo que Lo que tenemos esta tarde Aquí es un privilegio Porque contamos Con un relator De campanillas Ya le he escuchado Pude ver el vídeo De la sesión piloto Y me encantó Ya se lo he dicho No quiero lavarle en público Lo vais a poder juzgar Después vosotros Le va a presentar Rita Jacome Que es la directora Ejecutiva del instituto Y que será la que Presente a los ponentes A los relatores En el futuro Y daros las gracias A todos Por haber venido Y querremos saber Vuestra opinión De cómo está marchando Este plan de formación Para hacerlo Lo mejor posible De cada una de las sesiones Muchísimas gracias Bueno, buenas tardes A todos Bueno, ha introducido ya Manuel Antes de empezar Antonio Yo le decía Antonio Antonio, ¿cómo quieres Que te presente? Él me dice Tú di solamente Que soy Profesor de filosofía Y director de la escuela De filosofía del Ateneo Pero bueno Aparte de eso Voy a decir Antonio Bueno, ha sido un placer Conocerle Como os decía Manuel Tuvimos una sesión piloto En diciembre Y bueno Pues se nota Que está acostumbrado A tener un público Pues muy diverso Él es Profesor de filosofía De educación secundaria Y además Es investigador Del Instituto Franklin Y de la Universidad De Alcalá Y del Instituto Universitario De Investigación En filosofía De Edith Stein Y bueno Pues decir Que sus campos De trabajo preferentes Son la ecología De la cultura La traducción Como lingua franca La escritura Constitucional americana El problema Teológico-político La literatura inglesa Y los estudios Sobre cine Y publicó recientemente El año pasado Su último libro Que se titula Aprender leyendo Y creo que Que bueno Pues que Yo creo que quería Que nos representara Con toda esta pompa Para no asustaros Pero que Bueno pues que sepáis Que esperamos Que estas sesiones Pues sirvan como Aprender leyendo Y aprender Que nos sirva para aprender Dialogando y reflexionando En torno pues A estas lecturas En concreto pues Este mes Es la primera palabra De la Ilíada Que como veréis Pues va a dar mucho de sí Y bueno pues nada Emplazaros también Para la siguiente Que será el 26 de febrero Sobre la apología De sobra Y sin más pues ya Antonio Cuando quieras Empieza Pues muchas gracias Me gustaría pedir disculpas Porque debido al Al tiempo Estoy algo congestionado Pero normalmente Siendo estas cosas Se le pasa a uno Cualquier congestión No obstante Si estornudara Pues pido disculpas De antemano Muy bien Gracias Gracias a las instituciones Que nos acogen Gracias a los amigos Que están en esta mesa Y a los que están Al otro lado de la mesa Porque esta es fundamentalmente Una conversación entre amigos Así es como Recordaréis que se llamaba A quienes participaban De la Academia de Platón Entre sí Se llamaban amigos Y esa creo que sería La fórmula Que deberíamos adoptar Para las sesiones Que tenemos por delante Durante estos meses Y ojalá que durante Los próximos años En torno a los grandes libros Quiero felicitar Al IECO A Manuel Guillén Y a Rita Jacobe Por llevar adelante Una iniciativa Que en España No ha cuajado del todo Pero que en Estados Unidos Y en otros lugares Forma parte De lo que realmente Es el corazón De la enseñanza De las humanidades Como se decía antes O de los estudios culturales O de la educación liberal Cualquiera de las denominaciones Seguramente valdría Son los grandes libros Y bueno Cuando pensamos En programar Toda esta serie De lecturas Naturalmente Que no había Otro modo Que empezar Por la Ilíada Y ya que teníamos Que empezar No solamente Vamos a empezar Por la Ilíada Sino que vamos a empezar Por la primera palabra De la Ilíada Que es Cómo empezar Con la primera palabra De la literatura occidental Y casi podríamos decir Con la primera palabra De nuestra civilización Pero antes de esto Y retomando en parte Algo de lo que dijimos En la sesión primera La idea De los grandes libros Que ya digo Es el corazón mismo De nuestra consideración De la civilización No es una idea Que sea fácil De asimilar Si insistía Con Rita En que me presentara Como profesor de filosofía Que es lo que soy Es porque El libro Que nos concita Esta tarde Fue especialmente Criticado Por los filósofos Desde el principio Heráclito O Platón Son grandes críticos De Homero Y de lo que Homero había llevado a cabo De manera que Buena parte De lo que esta tarde Tengo que decir aquí Debe superar También El filtro mismo De que Desde un punto De vista filosófico Los grandes libros No son objetos De veneración Sin un juicio Y sin una crítica Los grandes libros Son fundamentalmente Algo que Plantea Muchas más cuestiones De las que resuelve Y lo plantea Desde el primer momento Por eso Por eso La idea era Empezar Con la primera palabra De la Ilíada Me gustaría advertir Que yo no soy un filólogo O si lo soy Seguramente Lo soy de octava categoría Hay en esta sala Personas que saben Infinitamente más griego Clásico que yo Y por tanto En el debate Seguro que Podrán enmendar Algunas de las cosas Que yo pueda decir Simplemente basándome En una intuición De la lectura Y no probablemente En un conocimiento Profundo De la lengua griega Pero es que La primera palabra De la Ilíada Es un enigma Para casi todos los lectores Y lo es Porque Para quienes hayáis Podido consultar Sabéis que En la página Con la que presentamos Hemos avanzado Un guión de lectura De todas las sesiones Si os lo habéis descargado No lo sé Veréis que En el guión Que yo había presentado Efectivamente Tenemos que La palabra La primera palabra De la Ilíada Es menis Griego Que Prácticamente Todos los traductores E incluso Los intérpretes Así El propio Virgilio Quiero decir Que desde la propia Antigüedad Se ha traducido Por cólera Hasta El punto De que Nadie pone En cuestión Seguramente Desde un punto De vista Filológico Serio Que eso sea Lo que le pasa A Aquiles La pregunta De esta tarde A propósito De la primera palabra De la Ilíada Es que le pasa A Aquiles Porque Aquiles Que como todos Sabéis Es el mejor De los guerreros Concitados En la guerra De Troya Decide Dejar de combatir ¿Por qué Esa primera palabra Suscita problemas? Bueno Para ser franco Con todos vosotros A mí no me suscitaba Ningún problema Hasta que me encontré Con un novelista Albanés Ismael Cadare Que tampoco es un filólogo clásico Pero que sí Que es un grandísimo Escritor Y un hombre Con un instinto Voy a decirlo Con Nietzsche En la conferencia Que Nietzsche Le dedicó a Homero Con un instinto Para el lenguaje Que advierte Que la primera palabra De la Ilíada Puede que no esté Bien traducida Por cólera Que seguramente Menis Tenía un significado Mucho más profundo Y de hecho Hay base filológica Suficiente Para suponer Que menis Está asociada A la palabra Posterior Manía Una palabra Que aparece muchas veces En Platón Y que Sin necesidad de traducirla La palabra manía La tenemos tal cual En español Es la base De todos los complejos psíquicos Que nos hablan De depresión Que nos hablan De locura Que nos hablan De incapacidad Para llevar adelante Un proyecto de vida Realmente Lo que podríamos decir Es que Aquiles Está deprimido Dicho de esta manera La epopeya Parece desinflarse Puesto que Hasta ahora Estábamos acostumbrados A pensar En la epopeya Como simplemente La narración Heroica De una serie De batallas Donde se ponen De relieve Una serie De virtudes Todas ellas Principalmente Viriles No siempre Asociadas A la debilidad O asociadas A la renuencia A hacer frente A las dificultades Pero la primera palabra De la helíada Que en griego Es menis Los traductores A veces Hacen que la palabra Cólera O la palabra Que nosotros Vamos a utilizar aquí Depresión O simplemente Melancolía Aparezca la octava Pero es la primera palabra Y esa primera palabra No nos habla De un esfuerzo heroico Nos habla De una dejación Nos habla De un desistimiento Nos habla De que De repente Aquiles decide No combatir Es como si Aquiles Decidiera No ser Aquiles Y La pregunta De esta tarde Cuando iniciamos Un ciclo De grandes libros Que en esta Primera serie Nos lleva Hasta Kafka Y fíjense ustedes Que una de las cosas Que nos preocupaba Era que hubiera Una coherencia Entre las sesiones No nos cuesta mucho Asociar La menis De Aquiles Con el mundo De Kafka Con la propia figura De Kafka Con esa figura Vamos a decirlo así Que tiene La fortaleza inmensa De la pusilanimidad Vamos a ver Que todo esto Está así También podríamos decir No es descabellado Pensar que Sobre la figura De Aquiles Especialmente Sobre los discursos Del canto noveno Se moldea La apología De Sócrates De la que nos hablará El profesor Marco En la siguiente sesión Sí que hay cierta coherencia En todo lo que vamos a decir Pero nosotros Vamos a iniciar Una lectura De los grandes libros Y la primera palabra Ya nos pone Fuera de juego Porque ya no podemos Traducirla Por la cólera habitual Que nos lleve a pensar Que a quien tenemos delante Nada más empezar Es a un guerrero Y que las virtudes Son las virtudes heroicas O que la guerra Es fundamentalmente El problema Que tenemos que tratar Realmente Este no es el asunto Una palabra Sobre las primeras palabras Sobre todo En la literatura griega De esto Hemos hablado varias veces Casi siempre A propósito De Platón Pero las primeras palabras O la primera palabra De los libros antiguos Era mucho más importante De lo que suele serlo En nuestros libros Simplemente Por la razón Del soporte Que tenían los griegos Para leer Los griegos No tenían libros Como nosotros los tenemos Esto es la Ilíada En la versión Que les hemos recomendado A todos O la versión Que hemos utilizado Para partir Esta es una traducción De la Ilíada Ya tiene unos años Pero esta es una traducción Pero los griegos No tenían esto Que es un objeto Maravilloso Extraordinariamente Cómodo Porque podemos Avanzar Por aquí Es infinitamente Más cómodo Que los soportes electrónicos Desde luego Pero es infinitamente Más cómodo Que el soporte Que tenían los griegos Que tenían unos rollos Que eran Muchos Mucho más lentos De pasar Y hacían Que la lectura Fuera Extremadamente Más dificultosa Los griegos Tenían que leer Muy despacio Y como los griegos Tenían que leer Muy despacio A mí Si me permiten El paréntesis Me gusta pensar Que exactamente igual A la diferencia Entre el cine clásico De Hollywood Y el cine contemporáneo Los cineastas clásicos De Hollywood Dieron con la fórmula Precisa Para que los espectadores Captaran perfectamente Todas las secuencias Que iban pasando Por sus ojos El cine moderno Ha hecho casi imposible Que podamos hacer eso Porque la velocidad De las imágenes La saturación De los planos Hace que realmente Estemos excitados Pero no comprendamos Lo mismo ocurría Con los libros antiguos Los libros antiguos Tenían que ser leídos Muy despacio Casi se podían contar Las palabras Con la peculiaridad De que los griegos Antiguos No distinguían Entre palabras Al escribir De tal manera Que la distinción Que hoy nosotros Hacemos Por separaciones En espacios en blanco Se hacía Por el sonido De las palabras La lectura Era muy lenta Y las primeras palabras Eran casi El título De las obras De hecho No tenemos Con claridad Tenemos la seguridad De que los antiguos Titularan sus libros Y muchos de esos libros Se conocían Por la primera palabra Muchas de las ocasiones En las que hemos hablado De la República de Platón Hemos insistido En la importancia Que tiene Que la primera palabra Sea cateben Significa baje Porque eso marca Toda la lectura De la República de Platón Pero menis Es la primera palabra Cólera O depresión O como traduce López Eire En esta versión Y la hemos dado Porque es el único Traductor español Que no traduce Menis por cólera Aunque luego Indistintamente Utiliza la palabra Y ahora hablaremos Un poco de la traducción Lo traduce Por resentimiento La palabra es muy Nietzscheana Y no estoy del todo seguro De que lo que le pasa A Aquiles Sea que esté Resentido Pero algo de ese Complejo del resentimiento Que Nietzsche Exploró también Y Nietzsche fue un Lector extraordinario De Homero Nos hace pensar Que este traductor Algo captó Respecto a que Menis No podía ser cólera De que lo que le pasa A Aquiles No es que se haya Enfadado No es que esté Airado No es que esté Irritado Por el hecho De que su jefe Le haya quitado A la chica Que había conseguido En una batalla Ahora veremos Todo esto Así que las primeras Palabras Para los lectores clásicos Eran casi como el título Que nosotros asociamos A un libro Y nosotros No podemos leer un libro Sin prestar atención Al título Nosotros no empezamos La cartuja de Parma Olvidándonos de que Estamos leyendo La cartuja de Parma No leemos En busca del tiempo perdido Olvidándonos de que Estamos leyendo En busca del tiempo perdido Pero seguramente Un lector clásico Y ahora Diremos hasta qué punto La Ilíada era algo Que se leía o no Menis Tenía que recordarlo Casi como la orientación Que debía darle A todo aquello Que iba a leer Así que La palabra es muy importante Por todos los conceptos Eso respecto A las primeras palabras Después tendríamos que decir Si realmente La Ilíada Era un libro Lo más sensato De todo Es pensar Que Homero Existió Y que escribió La Ilíada Y la Odisea ¿De acuerdo? Lo más sensato Porque es lo que Como lectores Intuitivamente Necesitamos Necesitamos Que esto Y su compañera Que es la Odisea La que tendremos que dedicarle Antes o después También una sesión Que esto Sea algo Que responda A una autoría Pero la filología Y después Estudios culturales Contemporáneos Y el estructuralismo Y las corrientes Filosóficas actuales Hacen que sea muy difícil Atribuirle Esto A un autor Y hay elementos Insisto Históricos Y filológicos Suficientes Para ponerlo en duda Por la siguiente razón Porque No tenemos seguridad Alguna De que existiera Un tal Homero Y de que mucho menos Fuera el autor De dos obras Que aunque parece Todo parece indicar Como lectores Intuitivamente Que tienen que ver Son muy distintas Entre ellas ¿Qué es lo que Deberíamos pensar? Porque Lo cierto Es que Lo que ahora Nosotros leemos No tuvo un origen Escrito Seguramente Tenía un origen Oral Y sobre esto Hay toda una parte De la filología Que se ha volcado En insistir En que Sobre todo Tenemos que Oír La Ilíada Y la Odisea Pero no leer La Ilíada Y la Odisea Ahora bien Si eso es así Tendríamos que pensar Desde cuándo Tenemos este libro Escrito Porque eso Nos llevaría a pensar En la Intención Con la que Quien fuera El que puso Esto por escrito Cualesquiera que fueran Los orígenes Orales Los cantos Que circularan De aquí para allá La reducción considerable Que esos cantos Que se narraban Durante Las fiestas O las festividades griegas El que tuvo La intención De empezar Precisamente Por esa palabra Y reducir Considerablemente El ciclo De la guerra De Troya A cincuenta y pocos días Cincuenta y uno Cincuenta y cinco Según contemos bien Los días de la Odisea En los que transcurre Lo que se llama La menis De Aquiles Hay quien piensa Y a mí es una Una tesitura Que me seduce Como lector Que debemos La escritura No la composición Ni la idea Ni la inspiración Pero sí la escritura Lo debemos A un hecho ligado A la polis Es un tirano De Atenas Pisistrato Esta es una de las tesis Hoy ya no es demasiado Sostenida Pero sigue siendo Seductora Hay un tirano En Atenas Pisistrato Que ordena No sabemos muy bien A quien A que comisión A que comité de expertos Le diríamos hoy A unos cuantos escribas Que cojan todo eso Que circula Y que responde Al nombre de Ilíada Y Odisea O seguramente Aún más Al nombre de Homero Y lo ponga Por escrito Y de ahí saldría Dos libros La Ilíada Y la Odisea Que desde Pisistrato En adelante Platón basará Toda su crítica Precisamente en esto Se convierten En los libros De texto De los griegos Los libros Con los que los niños griegos Aprendían A ir por la vida Si Vamos a Platón A la fortísima crítica Que Platón Le hace A Homero Veremos Que allí Se dice Efectivamente Si Homero Puede ser El guía De la educación Pegamón Paideias El que pueda ser El que nos lleve En la educación ¿Por qué? Porque desde que Pisistrato ordena Si esto sucedió Que se pusiera por escrito Estos dos libros Tienen un estatuto Cívico Casi constitucional Es como si Constituyeran La idea misma De la educación Griega Y que además Eso esté ligado A Atenas Nos hace todavía La cosa más seductora Atenas Es fundamentalmente La obra de Homero Homero Constituye Lo que los griegos Pensaron De tal manera Que Esto podría ser El manual De una educación Para la ciudadanía Es como nosotros Ahora Lo diríamos Pero si esto es así El libro Se hace muy complejo Una de las tentaciones De los filólogos modernos Y desde luego De los hermenéutas Es pensar Que nosotros Estamos en condiciones De entender Los libros De la antigüedad Mejor De lo que los entendían Quienes los escribieron Yo no comparto En modo alguno Esta proposición hermenéutica Yo tiendo a pensar Que yo aprendo Con Homero Pero no sé exactamente En virtud De qué círculo hermenéutico Homero puede aprender Nada de mí En este sentido Lo que quiero decir es Estoy muy lejos De pensar Que esto Sea una cosa Tan antigua Que resulte primitiva O que no haya respondido A las preocupaciones Que realmente Nosotros tenemos Respecto a lo que nos pasa En la vida Mi idea es Justo la contraria La Ilíada Como todos los grandes libros Que tenemos en mente Y que nos gustaría desarrollar Durante los próximos años Nos supera Por todos Y precisamente Lo hace Desde la primera palabra Que nos plantea Un reto considerable De comprensión Hasta tal punto Que yo Me pregunto ¿Cómo ha pasado La Ilíada Por ser Una epopeya? ¿Hasta qué punto La Ilíada Es tan poderosa Que Centenares Y centenares De lectores Y de filólogos Y de alejandrinos Los de Alejandría Y los actuales Se creen que simplemente Es una especie De hazañas bélicas Por recordar Aquel tebeo Que había Por lo menos Cuando yo era un niño La Ilíada No es Hazañas bélicas Es Un libro Escrito De una manera Poderosísima Por alguien Que tenía En su mano Todos los elementos De la composición Y los llevó Hasta sus últimas Consecuencias Y quería Explicar Algo que le pasaba A alguien Que se llamaba Aquiles Y que nos interesa Porque eso Que le pasaba Aquiles Es lo que nos pasa A todos los seres humanos En modo alguno Nadie de esta sala Podría pensar Que es un guerrero Y que va por la vida Conquistando ciudades Eso no es Lo que haría Que la Ilíada Fuera para nosotros Realmente Un libro Que siguiéramos leyendo Generación Tras generación De hecho Ni siquiera eso Habría conseguido Que la Ilíada Fuera Eguemón Paidellas Que decía Platón La guía de la educación De los ciudadanos Atenienses Eso no lo habría conseguido Hay algo en esa menis Hay algo en esa renuencia De Aquiles A la batalla A su propia condición Pública Que hace Que efectivamente Desde la primera palabra El lector Tenga que pensar Que es lo que le ha ocurrido A este hombre Para que Deje de ser Quien es E interrumpa Lo que realmente Debía de ser La epopeya Si es que la epopeya Existía Que desde luego No es la Ilíada Entre paréntesis Debemos decir De la literatura griega Nos queda Aproximadamente Una Parte Tan pobre Que todo lo que digamos De la literatura griega Tiene que ser siempre Sancionado Al lado Con la etiqueta De provisional Quiero decir Que si mañana En una sinagoga Del Cairo O en una de las Catacumbas De Jerusalén Pongo por caso Apareciera Toda la literatura griega Todo lo que hemos dicho Sobre la literatura griega Tendríamos que ponerlo Entre paréntesis Y esperar Cien años de filología Para tener De nuevo un juicio Sobre la literatura griega Porque si aparecieran Todas las tragedias De Sófocles En lugar de las siete Que nos quedan Tendríamos que pensar Seguramente Todo lo que hemos dicho Sobre Sófocles Hay que ponerlo Entre paréntesis Hasta que volvamos A estudiar todo Y lo mismo Sobre Esquilo Y lo mismo Sobre la cantidad De epopeyas Que había Y que no nos han quedado Desde un punto de vista Filosófico Imagínense lo que les pasaría A todos los aristotélicos De este mundo Si las obras Compiérselas Platón está Platón está completa No pasaría nada Si apareciera En una sinagoga Algo sobre Platón Porque los diálogos De Platón Están completos Y la hilera de la odisea También Hay algo sospechoso En que esto No sea realmente Lo que la literatura Dice que es No es una epopeya No es la epopeya hindú No es lo que seguramente Es una reducción considerable Hecha de una manera Muy consciente Para explicar Justo lo contrario De lo que la epopeya Trataba de transmitir Bien Todos supongo Que estaremos esperando Bueno ¿Y qué le pasa a Aquiles? Porque estamos todos Pendientes de esto Bien Lo que le pasa Es que le Tiene esta menis ¿De acuerdo? Por ceñirnos solo Al libro primero Y Ya digo Que pido excusas Porque no soy un filólogo Pero me alegra ver Que hay filólogos En esta sala Que podrán enmendarme Aunque he venido preparado De acuerdo Por si acaso La palabra menis Aparece en el primer canto Cuatro veces Me refiero en griego Dos Atribuidas A Aquiles Y en medio A Apolo Y al gran rival de Aquiles Que es Agameno Después Aparecen otras palabras Y aquí es Donde empieza Uno de nuestros problemas Con los grandes libros Manuel Si es que vamos a tomarnos En serio esto Primero Que necesitaríamos Una legión ingente De filólogos Que nos ayudaran A leer esos libros En las lenguas originales ¿Por qué razón? Porque aunque López Eire Ya ha fallecido Tuviera Esa inquietud De decir No puedo traducir Menis Por cólera Porque hay algo Que no me ha No, no puedo Y traduce Por resentimiento Luego indistintamente Habla de cólera Pero el problema Es que Reserva la palabra Cólera en español Para cuatro palabras Distintas en griego Que son las palabras Que en el resto De la Ilíada Van apareciendo Cuando se quiere Hablar de cólera Uno de los episodios Más famosos de la cólera Es la cólera de Meleagro En el libro noveno Que es un ejemplo Que pone Fénix Cuando quiere convencer Aquiles De que renueven Los combates Pero allí la palabra Es Polos Que significa Bilis No es Menis Lo que le pasa a Meleagro No es Menis Aunque el traductor Traduce por cólera Si leemos una traducción Ese matiz No lo tenemos Y tendemos a pensar Que lo que le pasa a Aquiles Es lo mismo Que le pasa a Meleagro Pero la palabra No es la misma Además de esa Aparece la palabra Cotos Y aparece la palabra Cimos Son cuatro palabras Distintas en griego Y el traductor O los traductores Habitualmente Las traducen Distintamente por cólera Pero en el libro primero Que es el que Por abreviar Porque esto no es un curso Completo dedicado a la ilíada Pero sí que es una manera De empezar con los grandes libros De nuevo entre paréntesis Y ya podríamos decir Ya podríamos darnos cuenta De que si queremos hacer Un programa de grandes libros Lo primero que tenemos que hacer Es armarnos de paciencia Y decir ¿Cuántos grandes libros Voy a poder leer En esta vida Si me pongo a leerlos Muy despacio Como hay que leer Los grandes libros Prestando atención Como decía Fr. Luis de León Contando las palabras Seguramente no vamos a poder leer tantos Cuando empecemos con la apología de Sócrates Que es considerablemente más reducido En la apología de Sócrates Hay palabras que requerirían Casi una sesión entera Y así con todo Los pensamientos de Pascal O cualquiera de los grandes libros Que vayamos a enfrentarnos Pero el problema aquí es Justamente En el libro primero Hay cuatro menciones de Menis Si no he contado mal Si no he contado mal Las palabras Como decía Fr. Luis Y el hecho de que efectivamente La primera mención de Menis Y la última Se correspondan con Aquiles Puede inducirnos a pensar Que el autor Sea Homero Sea quien sea Ha querido que efectivamente La Menis Quede enmarcada Acotada Aquiles y Aquiles Y en medio Se la atribuye a Apolo Que es quien en cierto modo Está respondiendo De ese problema Que está ahí Puesto que efectivamente El problema Lo causa el hecho De que Agamenón No quiera devolver A la hija del sacerdote de Apolo Y por tanto Apolo necesita esa Menis Es también Alguien que está ahí Con esa Menis Pero después se la atribuye A Agamenón En una conversación Con una joven filóloga Hace un momento Antes de entrar en la sala Trataba de explicarle Pero ya estaba siendo yo Por mi parte apologético Trataba de disculparme Por si acaso Lo estaba diciendo mal Que la intención De atribuirle la Menis A Agamenón Si la Ilíada Fuera sobre Agamenón La Ilíada sería La epopeya Que todos hemos pensado Que es Una de las lecturas Más poderosas De la Ilíada En el siglo XX Fue la de Simone Weil Simone Weil es una persona A la que Respetamos por todos los costados Aunque tiene Más de un punto débil Seguramente Y Simone Weil Habló de la Ilíada Como el poema De la fuerza Eso es cierto Si la Ilíada Fuera Un libro En el que el protagonista Absoluto Fuera Agamenón Pero no lo es Si es Aquiles Simone Weil No ha leído bien La primera palabra Es curioso Porque si Simone Weil Hubiera leído bien La palabra Menis Su propia filosofía En el fondo El problema con la Menis Es que hace que ¿Es eso la Ilíada? Claro Tercites Como saben ustedes Es ese personaje Al que Ulises Le da una paliza Después de hablar En la asamblea Porque es la persona Que simplemente Molesta Pero como todos Los bufones Expirianos Es el que acaba Diciendo la verdad ¿Qué es lo que suscita Esta Menis De Aquiles? En principio Que le quiten A una muchacha A la que quiera Una muchacha A la que se ha ganado Como botín de guerra Pero le lleva A pensar Aquiles Pero vamos a ver Porque habíamos venido A Troya No habíamos venido A Troya Porque a Menelao Le habían quitado La chica A la que quería Si ahora me la quitáis A mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Dicho así Parece más Un melodrama De Douglas Herck Que Homero Al que pensamos Que a este Pero Este es el punto Y por eso La Ilíada Es tan importante Con Menis Tenemos Un dardo Extraordinario Que nos ayuda A desinflar Toda la pomposidad Con la que solemos Enfrentarnos A los grandes libros E ir a las cuestiones Más importantes Está hablando De los afectos Más profundos Del ser humano Es imposible Pensar Que Aquiles Realmente Sienta por Briseida Un afecto Equiparable Al que Menelao Sentía por Helena Y que en última instancia Es el que motiva La propia guerra de Troya Aquí ya no necesitamos Atercites Aquí estamos hablando De la elementalidad De los afectos humanos Dicho así Uno podría pensar Bueno, entonces La Ilíada Es como una novela Del siglo XIX Ya no como un melodrama De Douglas Sir Bueno No es la novela La novela europea Una excelente lectura De la Ilíada Donde ya no nos hacen falta Los elementos De la epopeya No nos hacen falta Los grandes acontecimientos Sino que nos hace falta Simplemente entender Lo que le ocurre A una persona En su situación concreta Respecto a lo que le ocurre Con otras personas A los afectos Que puede tener Con otra persona Y naturalmente Puesto que también Hay personas aquí Con un amplio conocimiento De esto Lo que abre Todo el amplio abanico De lo que Freud Acabará llamando El psicoanálisis humano Que durante el siglo XIX Se abre formidablemente En última instancia Tolstoy Sabe que está Por así decirlo Imitando perfectamente El espíritu De la Ilíada Cuando en Guerra y Paz Hace efectivamente Una gran historia De las guerras napoleónicas Que es por así decirlo La parte externa De Guerra y Paz Pero en el interior Está diciéndonos ¿Qué le pasa a Volkonsky? Piensen en el príncipe Volkonsky Cuando en esa mañana De Austerlitz Herido en la batalla Cree que va a morir Y descubre Que el día es espléndido Ese es un pasaje técnico De Tolstoy Formidable Todos tendemos a pensar Que en una batalla Es algo lóbrego Pero la mañana De Austerlitz Es radiante Y Volkonsky Está herido Él mismo piensa Que va a morir Y Volkonsky Dice lo mismo Que Aquiles Cuatro mil años antes O los miles de años antes O los centenares de años antes Que Aquiles pensara aquello ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué se me ha perdido a mí En un campo de batalla? La frase textual de Volkonsky es Hay algo que no he entendido del todo Es la menis Ese es el vínculo Que nos permite entender Cómo la Ilíada Ha generado literatura Pero no ha generado historia Ni ha generado todo aquello Por lo que en última instancia Y aquí fíjense Platón ha criticado a Homero Y en el fondo Ha reconocido Lo importante que es Homero Para nuestras vidas A algunas personas Que están en esta sala Les gusta decir Que en el fondo Platón era un amigo De los poetas Y es verdad Que filopoyetés La palabra que aparece Amigos de los poetas Que aparece en la república No es tan importante Como el hecho De que cuando Platón Critica a Homero Lo que está diciendo es Ya no es por la vida pública En un pasaje formidable Del libro décimo de la república Sino que ocurre En la vida privada Hoy diríamos Que ocurre Cuando la epopeya Y no es tal Nos presenta La vida íntima De las personas Y nos descubre La flaqueza La debilidad De los seres humanos Ahí es donde Platón Dice Ahí es donde reside Lo que él llama El encanto De la poesía Aquello por lo que la poesía Poesía es una palabra Muy amplia Hoy nosotros diríamos literatura ¿De acuerdo? Pero en griego era la poesía Ese encanto de literatura Nunca Vamos a poder Criticarlo No vamos a poder sustituirlo Es algo constitutivo De lo que llamaremos La civilización occidental Por eso aquí Estamos convocados Para leer grandes libros Esos libros No estarían convocándonos Aquí esta tarde Si no ejercieran Sobre nosotros Un encanto Que es completamente irracional No estamos aquí Porque seamos racionalistas Estamos aquí Porque de alguna manera Esos grandes libros Empezando Por la primera palabra Que es casi la divisa completa De nuestro programa De grandes libros Nos está diciendo ¿Qué es lo que nos ocurre Como seres humanos? Y lo que nos ocurre Como seres humanos Es algo que nos detiene Como seres humanos Si quieren Por poner Otro ejemplo Literario Esamenis En Austerlitz En Troya Es la misma De Don Quijote Cuando Don Quijote En el momento Extraordinario del libro Dice Yo no sé Lo que conquisto A fuerza de mis trabajos Eso es Menis Ahí se ha detenido Don Quijote Yo sé quién soy Y que voy en esta jaula Encantado Eso es Menis En última instancia Provoca la maravillosa Melancolía De la segunda parte Del Quijote Eso es Menis Es ese momento En el que el ser humano Ya no puede seguir haciendo Lo que estaba haciendo No estoy seguro De que la Ilíada O de que Homero Tenga la cura Para esa Menis Pero hay psicoanalistas En la sala No estoy seguro De que haya cura Para esa Menis En el guión que les di La última entrada De la bibliografía Era Freud Un pasaje O una alusión A un texto muy breve De Freud Que se llamaba Lo perecedero Que nos habla De que en última instancia Lo que realmente Ha descubierto Aquiles Es la muerte En el fantástico discurso Que ya digo Que es una falsilla Para la apología de Sócrates En el fantástico discurso Del libro noveno Con el que Aquiles Responde A los embajadores Griegos Que van allí a decirle Vuelve a la batalla Porque nos está yendo muy mal Esto es Hace el favor De devolverle a la Ilíada Su condición de Popeya Porque se nos está yendo el libro Por decirlo de una manera Metanarrativa Si ustedes quieren Pero en esa respuesta Lo que Aquiles les dice es Yo quiero vivir Y hay algo que me impide vivir No estoy seguro Insisto De que la Ilíada Y la Odisea Porque es verdad Que la continuación De la Ilíada Es ese otro personaje Ulises Que hace todo lo posible Por sobrevivir en la vida Si Aquiles se detiene Si Aquiles de repente Se queda paralizado Y vemos que a partir De ese momento Realmente Y fíjense ustedes Que hasta ahora No he mencionado Nada De Patroclo Lo que le pasa a Aquiles No tiene nada que ver Con lo que pasa Con Patroclo Esta es una tesis fuerte Y los filólogos Enfadan Pero no tiene nada que ver Con Patroclo Y sabemos que no tiene nada que ver Con Patroclo Porque en última instancia Cuando Príamo vuelve Cuando Príamo va al campamento Aquiles descubre La salvajada que ha hecho Con el cadáver de Héctor No solamente ha matado a Héctor En venganza Por haber matado a Patroclo Sino que además Ha ultrajado el cadáver Y se niega a devolverlo Para que de acuerdo Con las reglas de la hospitalidad griega Sea debidamente sepultado Pero en última instancia La menis Es la que dicta La compasión Con la que finalmente Aquiles y Príamo Se ponen a llorar juntos Y no solamente eso Sino que le dice a Príamo No salgas de la tienda Para que no te vean los demás Es el rey de los enemigos Y está en el campo troyano Está en el campo grego Y no salgas de aquí Que Aquiles está incluso traicionando Su propio bando Y dice no salgas de aquí Yo te protegeré Porque si te ven aquí Eres el enemigo Eres el jefe de los enemigos No puedes salir de aquí Y se quedan los dos llorando Realmente Esa menis es circular Porque llega hasta el final No estoy seguro De que la helia y la odisea Curen La menis Con la herida Realmente la herida Con la que se abre La literatura occidental Lo que creo que hizo Homero ¿Cuánto tiempo tenía para hablar? Para que luego haya discusión ¿Ahora? Bueno, nada Hasta las siete No estoy seguro De que esos dos libros Den la cura Pero ya es bastante Con que hayan abierto la herida Es más Creo que realmente La base de la crítica De la filosofía A Homero La manera que tienen de reaccionar Los que ahora llamamos filósofos Y que realmente empiezan a darse ese nombre Y que se distinguen de los literatos en Grecia O de los poetas en Grecia Latón dice La discusión La diáfora Entre la filosofía y la poesía Es muy antigua Dice muy bien Creo que es precisamente Porque los filósofos Se han dado cuenta De que ahí se ha abierto una herida Demasiado profunda Como para ser sanado Heráclito Entre los pasajes En los que De los pasajes que tenemos de Heráclito Que son verdaderamente difíciles de descifrar Pero entre ellos está la crítica Homero Hay un momento en que dice No vas a poder encontrar Los límites del alma Por mucho que recorras el camino Porque su logos es muy profundo Esto fue una parte de la crítica De Heráclito a Homero Lo que están reconociendo los filósofos Y Platón lo hará con Platón ya habla de terapia Y recuerden que la palabra filosofía Aparece por primera vez En los tratados médicos De Grecia La palabra filosofía documentalmente Aparece por primera vez En un tratado médico Lo que están diciendo es Se ha abierto una herida En la civilización Y no vamos a poder cerrarla Tan fácilmente De hecho Creo que esa herida No se ha cerrado El último gran intento Por cerrarla Ha sido Freud O el psicoanálisis Pero el psicoanálisis No ha dado un paso Más allá De reconocer de nuevo Esa herida de lo perecedero De haber descubierto De haber descubierto la mortalidad Y de tener que vernoslas En un mundo regido por dioses Por la posibilidad De sobrevivir Por la aparición del alma La palabra alma Es una palabra que empieza a aparecer En Homero Por ponerles un paréntesis Hay un libro de un filólogo extraordinario Bruno Snell Que se llama El descubrimiento del espíritu Donde este hombre Bruno Snell Que sabe mucho griego No como yo Dice Bueno, pero Homero Todavía no tiene un concepto de alma Todavía no tiene un concepto de hombre Y se queda tan pancho El filólogo Como si Bruno Snell Fuera más que Homero Amigo mío Con la palabra menis Homero se ha puesto por encima De todos los Brunos Snell De este mundo ¿Cómo puedes decir Que no tiene un concepto De alma De hombre De ser humano De debilidad De melancolía De miedo a la muerte De reconocimiento De la Mortalidad humana El que ha empezado su canto Con la palabra Menis Esto es absurdo Por parte de la filología Esto es Lo que quiero decir Es que si vamos a hacer Un curso de grandes libros Y hoy estamos empezando Y seguramente ahora La discusión Me pondrá en mi sitio Es que no podemos empezar Este curso de grandes libros Sin que nos demos cuenta De que un curso de grandes libros Nos tiene que herir En lo más profundo Porque si no Esos libros No serían los grandes libros Cuando uno va a la Ilíada No puede hacerlo para decir Fijaos que culto soy Esto no puede ser No voy a leer la Ilíada Para poner En mi currículum Que efectivamente Formó parte De las personas cultas De este mundo No Lo que me ocurre Cuando leo la Ilíada Es que abre una herida Abre una herida Porque eso es el libro Es que eso es la Ilíada No es una epopeya No es un libro Que podamos empezar a leer En la historia De la literatura No tenemos ni siquiera Categorías adecuadas Para entender Los grandes libros Por comodidad Decimos Literatura universal Grandes libros Facultad de filología Facultad de medicina Pero realmente Los grandes libros Son transversales A todo esto Un libro que empieza Haciéndonos ver Que todo aquello Que esperábamos De una epopeya Se desmorona Con la primera palabra Con la que se abre el libro Es un libro Que nos dice Que lo que se está desmoronando Es todo intento De ofrecer Una imagen del ser humano Invulnerable A lo que ocurra En este mundo Aquiles No es invulnerable El talón de Aquiles Es menis No la flecha Que después París Le clavará en el talón Cuando lo descubran En la fuente Gracias a que hay Un soplo de los dioses No Es que desde el principio Ya se nos ha dicho Que Aquiles Es vulnerable Es humano Tiene que morir Y que él lo sabe Y que seguramente Lo que le gustaría En la vida Es quedarse Con aquella muchacha Y terminar sus días Lo reconoce abiertamente En la anequia De la odisea Cuando Ulises Se lo encuentra En el Hades Y Aquiles le dice Me gustaría Ser simplemente Un cuidador de cerdos Pero estar vivo Y no ser aquí El rey de los muertos No quiero ser el rey De nada Abiertamente No quiero ser el rey De nada Me gustaría estar vivo Y la palabra vida Es una palabra Que explota En la respuesta De Aquiles A los embajados Lo que quiero es vivir No No guerrear No triunfar No sé exactamente Qué es lo que estoy Haciendo aquí Que es exactamente Lo que le pasa A Volkonsky En Austerlitz Lo que le pasa A Don Quijote Y si Tienen ustedes Una amplísima cultura literaria Como supongo Lo que le pasa Realmente A cualquier héroe De novela Que se precie Y por eso La novela Es el género literario Más afín A todos los lectores Porque Ha tratado De hacernos entender Que lo que le pasa Es lo que le pasa A un ser humano Concreto Con el que acabamos Identificándonos Porque es reconocible Como ser humano Palible Endeble Vulnerable Tremendamente Consciente De su propia mortalidad Todo eso Se abre Con menis Nosotros aquí No lo vamos a cerrar Lo que me propongo Esta tarde Es que se den cuenta De que A partir de De la Ilíada Lo que hay Es una posibilidad La historia De la literatura Y bueno Si los alejandrinos Son felices así Pues que Dios los bendiga Nosotros no tenemos Nada que ver con eso Hay gente que se dedica A contar versos Y es feliz Bien Como quien se dedica A coleccionar alas de mariposa Pero No es eso Lo que se abre ahí Lo que empieza Y es el primer libro Y la primera palabra De la civilización occidental Es una herida A partir de ese momento Todo es el intento Por cerrarla Por todos los medios Posibles Por todos Los medios Posibles Otro paréntesis Por ejemplo Como leyeron Los cristianos La Ilíada Me refiero Me refiero a los primeros cristianos Esto es Cómo asumieron Los primeros cristianos La Ilíada Y cómo Y cómo Ante eso Que había abierto Homero Trataron de cerrarlo Con un sacrificio Pero Todo es así La Eneida Es también La historia De un intento De cerrar La herida abierta Por la Menisa Eso es lo que Empezamos a contar Si lo hemos cerrado O no Bien Eso ya queda Al juicio De cada uno De nosotros Y es muy importante Darnos cuenta De que De que Lo más probable Y por eso Quería que me presentaran Y a cabo Como profesor De filosofía Es que La filosofía No ha hecho otra cosa Que intentar Cerrar esa herida Pero No lo ha conseguido No tenemos Entre manos Ninguna Institución Ni ninguna Disciplina Capaz De hacer Otra cosa Respecto a la Menis Que ofrecer Consuelos Pero no curar Esa herida Esta es la tesis Que quería decir Esta tarde Y a partir de ahora Nos queda un buen rato Para discutir Porque para eso Habemos convocado Precisamente Este seminario De grandes libros Muchas gracias A todos Yo quisiera dar Un aviso Más logístico Y es que Todo el que vaya A hacer comentarios Preguntas Que utilice el micro Por eso He intentado Evitar que aquí Se senta nadie Para que podáis Preguntar Si habéis de preguntar Levantad Los que estéis En el centro Todos los demás Tenéis un micro Cerca Y yo quiero empezar Porque estoy aquí al lado Y porque como es muy provocador Antonio Y lo ha sido En toda la sesión Yo quiero provocar también Para lanzar un diálogo Si has dicho Que lo que nos ha llegado De la literatura griega Puede ser No sabemos cuánto Pero desde luego Muy reducido Me parece que has hecho Algunas afirmaciones Rotundas Sobre que Una sola palabra Es la duda Prácticamente Del sentido De la persona Y su vida Y que no hay posibilidad De cerrarlo A lo mejor es mucha conclusión De una sola palabra Sí, pero esa objeción Es fácil de responder Manolo Por dos cuestiones Primero por una Me gustaría saber No, no terminé la pregunta No, no es fácil No, lo único que quería plantear Es que creo que Primero quería hacer el comentario Que me ha parecido brillante La exposición Me ha encantado Y después que A mí me ha abierto Un panorama De lo que ahí se trata De la alma humana De la vida humana Pero creo que Se trata muy bien Este tema Pero no creo Que la conclusión Sea que Es un tema Que no se puede cerrar Porque está en un contexto Histórico Y limitado Ahí es donde está el problema No Mira Dos cosas He mencionado a Drede Que efectivamente No conocemos Toda la literatura griega Pero es que Lo que quiero decir Es Si Homero Voy a decirlo Con Los amigos Que me han oído Muchas veces Que perdonen la repetición Voy a decirlo Con una frase de Nietzsche Nietzsche es Es una persona Que nos ayuda muchísimo A leer Es un gran maestro De la lectura Si leemos mucho a Nietzsche Aprendemos a leer A lo mejor No a leer a Nietzsche Lo a leer Y estoy seguro De que a Nietzsche Le habría encantado Que lo utilizáramos Como un gran maestro De lectura En un pasaje Extraordinario De su último libro El repúsculo De los ídolos Nietzsche dice Sócrates no era griego Y es una intuición formidable Así que yo la extrapolaré Los grandes libros No se circunscriben A ningún contexto histórico Ni a ninguna lengua Ni a ninguna época Homero no es griego Pascal no es francés Intentar entender Los pensamientos de Pascal A los que dedicaremos Una sesión Pensando En las discusiones De Pauwajal O el jansenismo francés O el siglo XVII Es seguramente Condenarnos A no entender a Pascal Si nos interesa La cosa es por lo siguiente Lo que abre Homero Ya no es griego Seguramente Si hace falta Entender menis Es simplemente Para que leyendo Las traducciones No nos confundamos Bueno Hay que saber Que la palabra menis No es cimos Ya está Pero eso Con notas a pie de página Es fácil de resolver No El asunto es Abren cosas Que tienen que ver Con todos los seres humanos Y en ese sentido Trascienden cualquier contexto histórico Y también cualquier marco O género En el que los queramos Etiquetar Yo tengo la esperanza De que alguna vez No es una esperanza Digamos que es Un sueño Que alguna vez Pudiéramos organizar Una institución educativa En la que no habláramos De la clase de literatura La clase de filosofía La clase de matemáticas Sino que Simplemente Como debía ser La academia de Platón Se empezara a hablar Y que la conversación misma Nos fuera llevando A todas aquellas cuestiones Que estaban abiertas Y que podemos Seguir manteniendo abiertas O empezar a ir cerrando Conforme provisionalmente Encontráramos Una manera de adecuarlas A nuestras pequeñas necesidades Por eso digo Aunque se recuperase Toda la literatura griega Estoy casi seguro De que lo que se ha perdido Está bien perdido ¿Por qué? Porque seguramente No interesaba A los seres humanos Interesó a algunos Pero dejó de interesar Naturalmente hay accidentes Pero quiero decir Si esto Ha acabado convirtiéndose En un libro Cuando seguramente Su extensión original Tenía que ser Infinitamente mayor Algo así como Las grandes epopeyas De la India Que son inabarcables Si esto ha acabado Convirtiéndose en un libro E incluso en algún momento Hasta pudo ser el libro De texto de la polis Es porque Lo que quiero decir Es Para los propios atenienses Homero ya tenía que ser extraño Tan extraño En esto es pura filología Tan extraño Que la lengua que habla Homero El griego de Homero No es el griego De ninguna parte Por decirlo de una manera Los nacionalistas lingüísticos En esto lo pasarían mal ¿De dónde era Homero? ¿Qué idioma? Es como se propone Goethe Cuando Goethe Es consciente De lo que va a ser Dice Muy bien Yo quiero hablar un alemán Que no se hable en ninguna parte El alemán de Goethe No quiero el acento de Frankfurt No quiero el acento de aquí No quiero el acento de allá Voy a hablar en alemán Porque en algún idioma Tengo que hablar Dijo Goethe Pero no quiero que se me reconozca Como de ninguna parte Y Y en algún momento Podemos pensar Deberíamos hablar una lengua Como si estuviéramos traduciendo De otra O dicho de otra manera Lo mejor que se puede decir De nuestra forma de hablar Es que estamos traduciendo De una lengua ideal Que no habla nadie Eso es el griego de Homero No lo hablaba nadie en Grecia No lo hablaba nadie No se correspondía Con la variante de Atenas Ni con la variante Jónia De donde procedía Si es que procedía A algún sitio Homero Era incluso Una lengua Que a los propios Atenienses Tuvo que parecerles extraño No una lengua normativa Sino una lengua ideal Esto es muy importante Porque lo que Está diciendo es Rompemos todas las líneas De costura Si Guerra y Paz Nos interesara solo Como lo que pasa En el siglo XIX En Rusia No le interesaría a nadie ¿Por qué nos conmueve Lo que le pasa a Volkonsky En Austerlitz? No somos aristócratas rusos ¿Por qué nos conmueve eso? Porque eso que le pasa a Volkonsky Aun siendo nosotros plebeyos Es algo que nos pasa a nosotros No estamos en medio De un campo de batalla Pensando que nos vamos a morir Pero ahora vuelvo atrás No estamos en un campo de batalla Pensando que nos vamos a morir ¿No es esa una imagen Excelente de la vida? ¿Me permite eso? Claro Vamos, creo que estoy de acuerdo Prácticamente en todo lo que has dicho Cuando decía que la obra es contextual Es contextual en la historia Pero precisamente estamos aquí Y coincidimos en que Logrando el libro Lo que vamos a poder es Sacar todo aquello que trasciende Al momento histórico Porque es universal Porque es humano Pero lo que he querido subrayar Es que está muy influida El juicio que has hecho Por la propia palabra Depresión En el análisis que haces De la persona Y de que no hay respuesta Creo que el libro De la Ilíada No da respuesta Es una maravilla Como obra de la psicología humana Como después Sus imitadores Lo hacen en Rusia Pero me parece Que no tiene todas las respuestas Porque no tiene todos los Mimbres Ni en ese momento Tiene los que tiene Culturalmente El que lo está escribiendo Ese es el error hermenéutico Que he dicho Que no puedo compartir jamás Si Homero Claro Porque entonces Para uno sería muy fácil Asumir la situación Nosotros sabemos más que Homero No Sabemos lo que sabemos Yo soy Bruno Snell No, ni yo tampoco Claro Yo no sé más que Homero Ni yo tampoco Por eso no puedo sacar conclusiones Que él no sacó Tengo que ceñirme A sacar aquellas Que se pueden sacar En el contexto en el que están Y luego universalizar Aquello que puede ser universal Pero tú has dado un salto lógico Universalizando El pesimismo acerca De la naturaleza humana Y de la pregunta Sobre la muerte y la vida Yo no digo que Menis Sea una tesitura pesimista Eso no lo he dicho Ni he dicho Que vivir con esa herida Sea pesimista Lo que he dicho Es que eso es la vida humana Y eso no es pesimista Claro Lo que a ti te molesta No, no me molesta Lo que a ti te inquieta Si así lo prefieres Es que tú sí que crees Que hay una curación Para esa herida Yo creo que no la hay Creo que hay que Dejar abierto el diálogo A si la hay o no Si ya cierras la pregunta Hemos acabado el diálogo Esta tarde Es lo único que quiero transmitir Y por eso Pero si no lo hemos Hacido tú y yo ¿Qué curación podría haber Para esa herida humana? Pero hay manos levantadas Tiene que haber un orden Claro, sí Había Y otra allí Y otra allí Además tú llevas el orden No, no Yo he visto manos levantadas Pero no llevo ningún orden No sé El micro Vale A ver, ¿se me oye? Y si te puedes presentar Por favor Sí, vale Yo soy Miriam Martínez Estudié filosofía En la Universidad de Navarra Estoy haciendo la tesis doctoral Con Agustín Domingo Y estoy trabajando En un colegio Sustituyendo En bachiller y secundario Vale ¿Puedo preguntar Sobre qué estás haciendo La tesis doctoral? Es que has mencionado Que estás haciendo Tesis doctoral Pero nos has ocultado El dato relevante Vale Es sobre el personalismo La experiencia integral Como clave interpretativa De la ética Y de la antropología Muy bien Vale La cuestión es Tenía muchas ideas Que me venían a la cabeza Pero claro Me estoy acordando De cuando Tolstoy en Iván Ilich Planta la vida De Iván Ilich Todo Muy moderado Muy Pues con sus proyectitos De ganar dinero Una vida estable Y ante la muerte La ruptura que hay De esta epopeya Que en el fondo Y de la misma forma Cuando Wittgenstein Dice Tenía que estar en la guerra Para saber De qué va la vida Por fin Y cuando efectivamente Son los sufrimientos O algo Que te tiene que paralizar Y es que la filosofía Dice Hasta que no O sea Sin el asombro No podemos empezar A filosofar Entonces Lo que quería comentar O preguntar Era más bien Que esta herida Es lo que nos Ante la muerte Que es como empieza La filosofía Como decía Sócrates Si yo no me pregunto Hasta que no me haga La pregunta por la muerte No empiezo a filosofar Los dioses no filosofan Nosotros sí Pues Que la verdad O sea Esta herida Es justamente La que Con la que empezamos A vivir Quiero decir De la otra forma Está el esnof De Ortega y Gasset El hombre masa Que cumple Las pautas De vida Que tiene una vida Proyectada Que si el dinero Que si el Pero no está viviendo Y diría yo Que bueno Es que Claro Esta herida abierta Es justamente La gracia O sea La vida Una búsqueda de sentido Es lo que despertará Que esta vida No sea Solo Cumplir y morir Sino una vida Buscando La vida O sea Una respuesta Digo yo Empieza la filosofía En esta herida Bueno Sí Pero fíjate Que casi has respondido Tú a Manuel Pero Lo que quiero hacer Lo que quería decir Es que es como El trapecista Todo eso está muy bien Pero sin red ¿De acuerdo? No vale decir Porque eso sería Digamos La vida frívola Ah querido estoy Pero tengo guardada La salvación Permanentemente No, no Lo que abre Menis Esa herida Pero Es una búsqueda de sentido Pero no hay No hay garantía De que haya sentido Lo que quiero decir Es que por eso Por eso este libro Se ha llegado hasta nosotros Sin duda No hay garantía De que haya salvación No hay garantía De que haya sentido Podemos buscarlo Y seguramente Tu interpretación Es la adecuada Eso nos Nos hace Paradójicamente Estar vivos Es el grito De Aquiles Quiero vivir Pero no tiene garantizado Que esté salvado La amenaza es real No hay red Lo que quiero decir Es que El descubrimiento Es el de la mortalidad Claro Si después tenemos Si lo que queremos decir Es que Todo eso está muy bien Porque es un ejercicio Extraordinario Acrobático En la vida Pero en última instancia Hay una red No vale Eso no sería la menis Dirías que Nietzsche También intenta El superhombre Es una respuesta Según Para Nietzsche De esta herida Quiero decir La salvación El superhombre Es el que vive eso Y el que lo vive Además diciendo Magnífico Y además añade Y si tuviera que vivirlo otra vez Otra vez ¿Me entiendes? Nietzsche en esto Con el superhombre Que está diciendo Eso es la vida No quiero que sea otra cosa No quiero tener Una garantía No quiero tener un seguro de vida Por hablarlo en términos de Kafka ¿De acuerdo? Toda la obra de Kafka Se vuelve paradójica Cuando sabemos que era Empleados de seguros de vida ¿No? Saber que Kafka Hacía seguros de vida Por la mañana Y escribía Y escribía la madriguera Por la noche Es terrible ¿No? No hay seguro de vida Este es el asunto Eso es la menis No niego que haya garantías Pero no cuento con la red Si contara con la red La menis se cerraría ya Eso es lo que abre este libro A mi modo de ver Y eso es lo que hace Que sea inclasificable Por comodidad lo clasificamos Como literatura Como epopeya Por comodidad Pero si hiciéramos caso realmente A lo que significa Nuestra idea de los grandes libros O lo que Goethe llamaba Literatura universal No es que no podríamos clasificarlo Es que lo primero que haría con nosotros Es desclasificarnos Ya no podríamos ser El empleado pacato Iván Illich Seríamos ese personaje Permanentemente al final Con otra lectura Eso no significa Que yo esté angustiado ¿De acuerdo? No somos existencialistas De medio pelo Pero la menis está ahí Eso es lo que Por eso empezamos Por esta palabra Un curso de grandes libros Introducido a la primera palabra Del primer gran libro No está ahí por casualidad A mi modo de ver No sé quién la puso No creo que lo sepa nadie Ni que lleguemos a descubrirlo jamás Ojalá encontráramos un ánfora En el Cairo Donde esto se nos dijera Pero el que puso esa palabra Al frente de la Ilíada Marcó el destino De la civilización occidental Esto es así Ese dato Está ahí Ya no podemos hacer otra cosa Podemos traducirla Domesticarla Pero está ahí Había Se me escucha bien Lo primero Antonio Es que llevas diciendo Todo el rato No es una epopeya Y tú Como sabrás Supongo Eres un poco filólogo también Al menos en el sentido platónico De oposición a la misología Sí que es una epopeya Epos Es palabra Y luego Poyein Es hacer Epopeya Significa literalmente Hacer palabras Que está en el Aladas palabras Constante de Homero Simplemente Epopeya es Una composición De palabras Así que sí En efecto es una epopeya Estoy en profundo desacuerdo Como me te he dicho antes Con lo que tiene que ver Con la mortalidad Voy a hacer dos contraposiciones Quizá la La primera y más obvia Sea la de Odiseo Odiseo sí que está Osoignado con la mortalidad Y lo que has citado De que baja Alades a ver a Aquiles Y a Aquiles le dice No, yo habría preferido Estar vivo Odiseo miente Hay constancias De que miente Todo el rato Es más, le miente A la cara de Atenea Le dice que es Alguien que viene De otro sitio Que ha matado a su hermano Y en fin Miente constantemente Y es Una narración Que cuenta él Cuando llega Él solo Que nadie puede desmentirlo A la corte de Alfino Entonces Quizá no es cierto Sabes lo que dice de Aquiles Es lo que Odiseo quiere Que Aquiles hubiera dicho Eso La primera contraposición Es la de Odiseo La segunda Porque tú has mencionado En algún momento La epopeya de Gilgamesh Me parece No lo has mencionado O las epopeyas de Oriente O lo que fuera Sí que es verdad Es opuesta Gilgamesh y Enkidu También es La figura de Aquiles y Gilgamesh Porque Gilgamesh Es el hombre más fuerte Y reina Aquiles es el más fuerte Y no reina Ni quiere reinar Luego la relación Entre Gilgamesh y Enkidu Que es la más obvia La que todo el mundo Ha dicho que es un paralelismo Claro De Aquiles y Patroclo Pero hay una diferencia Antonio Y es que Cuando muere Enkidu Gilgamesh Se obsesiona con la vida Y va a buscar la inmortalidad Porque dice Yo no me quiero morir Nunca Si ha muerto mi amigo Me he dado cuenta De que está la muerte Y no me quiero morir En cambio Cuando muere Patroclo Aquiles le pierde el miedo A la muerte Cesa La menis Es más En el momento en el que Sí En el momento en que muere Patroclo Tetis La madre de Aquiles Pega el mismo grito Que pega Écuba Cuando se muere Héctor Y el mismo grito Que pega Aquiles Cuando se muere Patroclo Hay un paralelismo De ese amor De la madre por el hijo Y de Aquiles por Patroclo Tetis pega el grito Cuando muere Patroclo Porque sabe Que Aquiles Se va a morir En el momento en que muere Patroclo La razón de ser De Aquiles Desaparece Yo no creo que Aquiles Esté obsesionado Con la vitalidad Antonio Ese es odiseo Ni con vivir Ni con la vida Es más Aquiles Pone en duda La vida ¿Sabes? No dice la vida es Durar muchos años Él no No afirma La vida es vivir Y en mi casa Con mi padre Él elige Él elige Morir Y él elige morir Por Patroclo Él no puede elegir nada Porque él sabe Él sabe Su destino no se sella Con la muerte de Patroclo Porque repite Él sabe Permanentemente Que es lo que le espera Y precisamente Esa es la queja Primera Con la que Recuerda Que en cuanto a los gritos Que has mencionado Que de nuevo Por hacer filología Hay hasta Tres o cuatro Menciones distintas De lo que significa gritar No grita igual Aquiles Que grita tres veces Que grita Pero esto es al margen Es el problema El paraleguismo La frase Entra griega entera Pero el asunto Es que Él sabe Desde el primer momento Que tiene que morir joven Esto no lo descubre Con la muerte de Patroclo Eso él lo sabe Y eso En el fondo Es lo que le hace Apreciar La posibilidad De evadirse De la guerra de Troya En el fondo Él ha descubierto La muerte Cuando ha descubierto La posibilidad De que De que aquello Que le han quitado Es lo que motiva Que vaya a tener Que morir ahí Cuando no hay Ninguna razón Para ello Esa es la razón De que De que la primera vez Que vemos a Tetis A la madre de Aquiles Para los que No recuerden bien Ir a rogarle a Zeus Lo que nos encontremos Es con el silencio Impenetrable de Zeus Que es sobrecogedor Y que dura tanto En términos Dura tanto Como la propia Menis de Aquiles Si es que El tiempo de los dioses Y el tiempo humano Es mensurable Es conmensurable Nada más empezar Ya nos hemos encontrado Con que Dios No Dios Zeus No responde Al ruego de Tetis Por eso Por eso No es comparable Si no Es verdad Que la Ilíada Sería el poema De Gilgamesh No No es el poema De Gilgamesh Por eso Antonio Pero Hay una dimensión De intimidad De apropiación De la vida humana De querer lo que no va a tener Aquiles sabe Que lo que quiere No lo va a tener nunca Pero no lo descubre Con la muerte de Patroclo Lo descubre Con lo que le pasa A propósito De la pequeña esclava Que le han quitado Y le da igual Porque se la devuelven Y no la quiere Cuando se la devuelven Ya todo se ha sellado Porque efectivamente Ha ocurrido Pero Si el final fuera La devolución De Briseida Y la venganza Por la muerte De Patroclo Si Pero es que ese No es el final Es que el final Nos lleva A darnos cuenta De como él De nuevo vuelve A destruir Todos los elementos De la epopeya Responde a Príamo Y no porque Príamo Vaya a ofrecerle presentes No porque Príamo Y Héctor Termina con el funeral De Patroclo Y el funeral de Héctor Porque Príamo Héctor Y Aquiles Son los únicos Los tres personajes De la Ilíada Que son denominados Buenos Porque Aquiles no piensa En Aqueos y Danos Aquí les piensa Que es lo que se parece A mi idea del bien Que es la bondad de Patroclo Que es la bondad en sí Sí Antonio Es que él Aprecia a Príamo Y aprecia a Héctor Porque participan Porque participan de la bondad De la que también participa Patroclo No porque sean Nobles Le devuelve el cadáver De Héctor Porque ha descubierto La inanidad De esa empresa Por la que están todos ahí De otra manera No entenderíamos Por qué le devuelve eso Fíjate Que respecto a Patroclo Y Héctor Lo que tenemos Es todavía Una furia Que ya no se llama Menis Que ya no se llama Menis Que le hace coger El cadáver de Héctor Por tanto Su enemigo ya ha abatido Y mutilarlo Y ultrajarlo Cosa Que el código de la guerra Incluso ese código Está mal Y finalmente No es a los presentes De Príamo A lo que él responde Sino al sentido De la inanidad De decir Bueno ¿Por qué? Ya tengo a Briseida Pero ¿Qué es lo que he estado Haciendo aquí? Y acoge a Príamo Mucho más allá De la hospitalidad militar Que les congrega allí Y ese es el sentido final De las lágrimas De Aquiles Quiero decir Eso de que los hombres No lloran Es solamente para los hombres Que no han leído la Ilíada Porque la Ilíada Nos descubre a los hombres Llorando desde el inicio De la civilización humana Un hombre que no llore Seguramente no es un hombre Eso es lo que ¿No vas a comparar Las lágrimas en ese momento Que los llantos Que durante todo el libro 23 Por la muerte Las lágrimas Finales De Aquiles Con Príamo Son sus verdaderas lágrimas Y dice Y estábamos llorando los dos Él en verdad por Héctor Y yo en verdad por mi padre Claro En el momento en que llora Dice Y en verdad estaba llorando Por su padre Porque le recordaba a su padre Pero recuerda Sí, 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 pero por su padre Porque él sabe Que su padre No va a poder volver A tener a Aquiles Allí Que es lo que él ha pedido Desde el principio Yo querría coger a Briseida Y marcharme Y es la amenaza A los griegos Les dice Mañana cojo mis barcos Y me voy a mi casa Y quiero Es un ruego inútil Porque desde el principio Sabe que eso no lo va a poder hacer Pero es su ruego Es lo que motiva a su menis Yo querría coger a esta muchacha Y marcharme a casa Y estar con mi padre Y envejecer En fecía Hay un pasaje Que además cita Platón Porque yo creo que Platón Hace una lectura parecida a esta Platón cita En La República Cuando está Diciendo que Homero No es válido Para la constitución de una ciudad Cita el pasaje En el que Aquiles Iba a Iba a cortar una caballera Que Iba Dedicada a su padre Cuando volviera a casa Pero como no Iba a volver a casa No se la dedicó A los dioses Ni a su padre Sino a Patroclo No insiste con Patroclo Es una elección Es una elección Entre el padre Y la casa Y Patroclo Antonio No nos da la clara Es que si no La pregunta es ¿Por qué lucha Aquiles? ¿Por qué no lucha? Y porque lucha Matar a Héctor Es lucha Antonio Es la cesación de la menis Termina cuando Mata a Héctor Hace algo ¿Me permites intervenir? Solo porque no te has presentado Me encantaría que te presentaras Mi nombre es Maya Ayuso Y soy estudiante De filología clásica Muchas gracias Y luego Yo creo que Lo que estáis hablando A los que no hayan leído la obra Es que dan ganas ya de leerla Para saber cuál es la interpretación Que seguro Me gustaría Cambiarlo Luego podéis seguir Perdonad Pero quiero hacer un poco De mala película Porque se están levantando más manos Se están levantando más manos Y quiero que dé tiempo A que todo el que quiera intervenir Intervenga Primero aquí Y después a la derecha Bueno Yo soy Ignacio Bell Soy un modesto jubilado Periodista Pero ya jubilado Y no sé si mi intervención Tendrá sentido Después de este diálogo Tan profundo Que hemos escuchado Quisiera empezarlo Con el mismo sentido de humor Que terminamos la última vez Y lo primero que te diría Es que tengo tentación De ir a un edificio cercano aquí Que es el Colegio del Pilar Y que me devuelvan el dinero De los dos años Que yo estudié griego Porque a mí me afirmaron Que Homero existía Que la palabra adecuada Era cólera Etcétera, etcétera Con lo cual Espero que en las siguientes sesiones No tenga que pedir Más devoluciones de dinero Y que escojáis mejor Yo, Antonio Con la confianza Has dicho que esto Es una reunión de amigos Eso es Pues con esa confianza Y siguiendo un poco En la línea de Manuel Te veo un poco pesimista Te veo un poco pesimista Con esto de la duda De que no hay soluciones A las dudas Etcétera, etcétera Y cuando has empleado En tu última intervención Antes de este sabroso diálogo La palabra red Recordando a Kafka En la primera sesión Que tuvimos Que no tienes red Yo encuentro que No consigues encontrar la red Yo creo que la red existe Lo que pasa es que quizá Citas a unos autores Claro Que son la duda permanente Evidentemente Pero que si escogiésemos A otros autores Sí que hay red Y sí que tienen seguridades Y sí que pueden aportar Ideas para esa seguridad Por lo tanto Por eso Yo, astrayéndome de la Iliada Me he traído el librito Que me dieron en el Pilar Por cierto Y que se traduce Como cólera Pues Insisto Te veo un poco Un poco pesimista Yo creo que sí hay Sí que hay soluciones A esta duda Que tú has establecido Como finalista Como final Como No solucionable Y yo creo que En la pregunta Que te ha hecho Manuel Yo me adhiero a ella Porque creo que Si escogiésemos A otros autores Que no sé Si estarán contemplados En el futuro Sí que podíamos encontrar Pero sería más sencillo Que nos dijeras Que autores No, eso es lo que quisieras Que te dijese tú Para solucionarte el problema No, no, no No te lo voy a decir No, no, no No te lo voy a decir Lo tendrás que decir tú Yo no soy relator Yo soy aquí un asistente Es en aras Es en aras Es en aras de nuestros He pagado mis 60 euros Como me imagino Que han pagado todos ustedes Es en aras De los demás amigos ¿Eh? En aras de los demás amigos Bueno, es que En fin Los considero amigos Pero no los conozco O sea, no me metas En este Pero en fin Particularmente Te puedo decir autores Pero no creo que sea el momento Tampoco Lo único que te quiero decir Es que Es que no soy partidario De esa duda Completa y permanente Que es por él Pero nada más Era una intervención Ya digo Para romper un poco Ese sabrosísimo diálogo Que tenéis Pero puedo contestar Claro Pero Ignacio Y es bueno Que nos llamemos Por los nombres ¿No? Ignacio No soy pesimista No sé Si he dado esa impresión Debo de haberme explicado mal Y lo achaco A la congestión Del invierno Pero No es pesimista Nadie en su sano juicio Diría por ejemplo Que Freud Era un pesimista Ni creo serlo yo Lo que digo es que Lo que nos convoca aquí No puede ser Una especie De intercambio De cosas Que en última instancia Pudiéramos encontrar En la Wikipedia O recordando Nuestros gloriosos días En los bachilleratos Dicho sea de paso Que seguramente Eran mucho más potentes Que lo que nos dejan Hacer ahora en bachillerato Pero lo que quiero decirte es Si nos acercamos A esos grandes libros Es porque Suscitan inquietudes Que son reales Eso no es pesimismo Eso no es pesimismo Entiendo que Que tú puedas citar Algunos autores Que te proporcionan Redes Pero tienes que Micro para que se quede grabado Yo solo voy a entender Una vez más Lo prometo Digo No es que Ya se me ha ido la idea Pero quiero decirte No es que no quieras presentar Es que lo que has presentado Es lo que me lleva A esa afirmación Yo no digo que Definitivamente tú seas pesimista O no Pero creo Lo que te quiero decir Que hay otros enfoques Otros autores Que pueden aportar Soluciones a esta duda No sé Si estarán en el futuro En esta sala O no estarán En el futuro Lo único que he querido decir Vamos a ver Vamos a suponer Que hubiera Un autor Una tendencia Un gran libro Que se convirtiera En una especie de terapia En griego Salvación Curación De acuerdo Vamos a suponer Lo que fuera así Yo Dudo mucho Que eso cancelara Lo que se abre con Meni O lo que Si quieres En la sesión Preliminar que tuvimos Se abría con el aporein ¿Te acuerdas? Aquella palabra socrática De la duda De la perplejidad Lo que quiero dar a entender Es que la vida De los lectores De los grandes libros Uno en la vida Puede ser muchas cosas Y puede decir Reservo una hora De mi vida A la lectura De los grandes libros Pero en el resto De mi vida Soy una persona Tremendamente Consciente Segura Seguramente La época moderna Nos aboca A esa especie De esquizofrenia Fíjate Cuando estos días Tengo que explicar La moral provisional De Descartes A mis alumnos Se quedan un poco Perplejos Y hasta decepcionados Con Descartes Porque vamos a ver Un hombre que dice Dudo de todo Pero en la práctica Voy a creer En las cosas Más convencionales Que existen Es alguien que dice Bueno entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que eso nos aboca Ignacio A una especie De esquizofrenia Que es la propia De la modernidad Pero nosotros Nos hemos ido Hasta el inicio Podemos irnos Más allá de Homero No tenemos Con qué irnos La civilización Occidental Empieza con este libro Y si este libro Permanece Es porque Ha abierto algo Que no hemos cerrado Eso no es pesimismo Es reconocer Que la civilización No es un edificio Lo suficientemente estable Como para Poder decir Ya no tengo Que plantearme O puedo decir Ya no necesito Ni siquiera leer Este libro La alusión Al ensayo de Freud Lo perecedero Era una alusión A otro momento De guerra No la guerra de Troya Pero si la guerra mundial Donde como sabes Hablan unas personas Que dicen ¿Cómo es posible Que todo aquello En lo que habíamos Depositado nuestra seguridad Se haya venido abajo Y sin embargo Sigamos vivos Y seguimos vivos Cuando todo aquello Que nos daba seguridad Estabilidad Red El tejido mismo De la civilización occidental Se había hecho añicos En las trincheras De la primera guerra mundial Freud está ahí Volviendo A la situación inicial A la que tenemos Que volver permanentemente Si somos Lo suficientemente honestos Como para decir No pensemos Que nuestra civilización Ya está Lo suficientemente Estabilizada Como para que este libro Podamos dejarlo Tranquilamente En los estantes Y explicarlo Simplemente como literatura griega O aprovechando la filología Como un montón De palabras compuestas Y celebro que lo hagas No, no, no Brevemente Yo no creo Que podamos aportar Ni yo quisiera Que se aportase Un libro Que solucionase todo Eso me parece Que no es posible Quiero decir Que puede haber libros Que solucionen Parte de esas dudas No, no hablo Para que podamos Puedan hablar otra Aquí había Aquí había otra Bueno, pues Muchas felicidades Antonio Por todo lo que nos estás Apuntando Sugiriendo Proponiendo Para este Gran ciclo De libros Podrías presentar Perdón Sí Yo soy Gines Marco Y tendréis la fortuna O la desgracia De contar conmigo En la próxima sesión Como relator El próximo Martes 26 De febrero Será en el Ateneo Y estaré encantado De tenerlos a todos Aquí Hoy estoy más congestionado Que Antonio Así que Menos mal Que no estoy ahí En el escenario Lo que quería apuntar Es lo siguiente Y es Parafraseando A nuestro común Conocido profesor De la Universidad de Murcia Patricio Pellalver En su obra Márgenes de Platón Vamos A hacer O quiero hacer Un intento De plantear unos márgenes Al relato Que has hecho Antonio Y quería apuntar Que precisamente Porque nos encontramos En un entorno Especialmente heterogéneo Pero al mismo tiempo En una facultad Como esta De ciencias económicas Y empresariales Y con una mentalidad Directiva Por parte de muchos De los asistentes Me gustaría Que pudiéramos Descender A alguna cuestión De detalle Al hilo De tu exposición De tal forma Que sea verdad A todos los efectos Que esta obra Que estamos estudiando De Homero Nos interpela hoy Nos deja Heridas Abiertas Que tendremos que sanar Más adelante Pero por lo menos Nos interpela Y nos hace Preguntarnos Pues muchas realidades Que podíamos dejar Como Bueno Como inconclusas Por lo menos Y yo quería Que nos hablaras Mínimamente Del concepto De valor Del concepto De valentía Y del concepto De honor Porque creo que son Tres grandes ejes Que aparecen En esta obra Y en general En las sociedades Homéricas Como parafasearía McIntyre En After Virtue Donde Se plantea Digamos Una idea Muy intrínseca De virtud Es decir La virtud No es algo ajeno No es algo impostado No es algo Que viene de fuera Y que nos marca Desde fuera Y nos teledirige Hacia no se sabe dónde Sino que llevamos Dentro de nosotros Y precisamente Porque en el ámbito Directivo Se toman Decisiones Que muchas veces Afectan Al honor De las personas Y precisamente Porque el honor Y aquí hay Personas con una Profunda mentalidad jurídica Y están en condiciones De aportar mucho más Que yo Pero precisamente Porque El derecho al honor Está decayendo Hasta límites Insospechados En pro De otras libertades De expresión De información De comunicación Etcétera Pues precisamente Por eso me gustaría Que pudieras aglutinar Como márgenes De la ilíada En qué punto Nos podemos encontrar Para En una relación Interpersonal Que está sometida A efectos Como los que aquí Se relatan Que somos Bueno Pues somos Personas de carne y hueso Que sufrimos Que padecemos Y que morimos Por amor Así de claro O que queremos matar Por amor Que tenemos Muchas veces El amor Como herramienta Defensiva En qué punto Nos podemos Trasladar hoy Para hablar De esas virtudes Como esas cualidades Que nos permiten Elegir bien No elegir Por el hecho de elegir Como muchas veces Se entiende hoy Lo importante Es que elijas La cultura pro-choice Dominante Sino que realmente Escojas bien Y des importancia A lo que lo tiene El valor La valentía El honor Etcétera Pero fíjate Que todo eso No es necesario Que lo pongamos En los márgenes Es que está En el En el En el En el mainstream De la En la corriente central De la ilíada ¿Por qué razón? Porque precisamente Esta menis De Aquiles Ginés Hace que Lo que se cuestione Sea la dirección Misma de la guerra En el fondo Aquiles Está diciendo Agamenón Tú que eres el director De la guerra General De los ejércitos No debería ser El general De los ejércitos Lo que quiero decir es Y ahí McIntyre Ha hecho una lectura Bastante superficial De la epopeya ¿No? Cierto modo de manual Lo decisivo De la menis Que para mí Insisto Es la palabra Con la que Podemos leer este libro Es que Todas esas cuestiones Que tú has dicho Que son importantes Y que Aquiles Celebraba Hasta que le pasa esto Le obliga a darse cuenta De que Todos los que Supuestamente Tenían esos valores Están desnudos No los tienen Agamenón No debería ser El director de la guerra No es el general Adecuado para la guerra Es más Fíjate que Homero Nos ha dicho Aquí tenemos a Aquiles Y en la Odisea Tenemos a Ulises Caramba Ulises es trapacero Es un hombre Que seguramente Lo que quiere hacer Es sobrevivir Pero Es mejor Esto que hace Ulises Que es un tramposo Un mentiroso Un hombre artero Lleno de recursos Pero en última instancia No es preferible eso A la estupidez De Ayante O a la mala dirección De la guerra De Agamenón O a la cobardía Con la que Menelao Está escondido Permitiendo que todo el mundo Muera por su mujer Lo que estamos leyendo aquí Esas virtudes Son extraordinarias Es obvio Alguien tiene que dirigir la guerra Pero la están dirigiendo Los adecuados En el fondo Aquiles En varias ocasiones Dice Vamos a ver No soy yo el principal guerrero No soy yo el que se expone A todas las batallas No soy yo el que garantiza Que los griegos ganen las batallas No soy yo el que hace Que Héctor no se atreva A venir hasta la empalizada De los griegos Porque si eso es así No dirijo yo la guerra Porque Agamenón Se queda con toda la parte En el fondo En el fondo Fíjate que lo que está diciendo es Porque Agamenón Se comporta De una manera imperial Con nosotros Que se comporte De una manera imperial Con aquellos a los que vence Con sus enemigos Casi sería comprensible Pero por qué me trata a mí Como si fuera simplemente Su esclavo Estoy yo peleando Para Agamenón Que ni siquiera Es el marido de Elena ¿Entiendes? Con lo cual No es que tengamos Que irnos a los márgenes De la Ilíada Para comprender esto Lo que Aquiles está diciendo es Si esas virtudes Son relevantes Y lo son Lo son porque El que las tiene soy yo Porque el verdadero valiente Soy yo Menelao está en la tienda Y hemos venido aquí Para rescatar a su mujer Pero él no combate Agamenón ve El combate desde lejos ¿Quiénes son los que Se están dejando verdaderamente? Y lo dice ¿Quiénes se están dejando La vida en esto? En el fondo ¿Sobre quién deberían Recaer las virtudes? Y recaen las virtudes Este es el mérito De la Menis Sobre aquel Que se siente Mucho más vulnerable Porque no solamente Es que Aquiles sabe Que no sobrevivirá La guerra de Troya Que ni siquiera ve su final Sino que los demás Volverán Y fíjate El entronque Que podríamos hacer El hecho De que Realmente No se haya Salvo que se descubra En una sinagoga del Cairo ¿De acuerdo? No se ha podido hacer Realmente una tragedia Sobre la figura de Aquiles Se puede hacer Todo un ciclo De tragedias Sobre Agamemnon Pero no sobre Aquiles ¿Esto no nos dice algo? ¿Esto no nos dice Qué herramientas Utilizaremos aquí? ¿La hermenéltica? ¿La historia de la literatura? ¿La filología? ¿Por qué Aquiles No se convierte En una figura trágica? Porque Aquiles Como Sócrates Del que tú nos hablarás después No puede ser Una figura trágica Nunca Es demasiado íntegro Para eso Pero Agamemnon Sí que es una figura trágica Y Menelao cómica Pero no hay Comedia ni Esto es No hay Por así decirlo De Calash De la De la Ilíada A propósito de este personaje Que precisamente Porque ha descubierto La menis Esta herida tan profunda Es capaz De reconocer Que las verdaderas virtudes Solamente las tiene él Porque él las pone En práctica en la vida Agamemnon es un vocero Puede hablar de todo eso Pero no es capaz Fíjate en ese testimonio Tan formidable Cuando la peste Se ceba Sobre el campamento De los griegos Y Aquiles dice Tendremos que preguntarle A un adivino Qué es lo que nos está pasando Y el adivino le dice Voy a decir la verdad Aquiles Pero me vas a proteger Porque lo que voy a decir Es que Agamemnon Es el culpable Y el adivino Que por su figura Está protegido Invoca necesariamente La protección de Aquiles No tendría ni por qué Invocarla Porque es una figura Intocable Precisamente porque Va a decir la verdad Nadie puede matarlo Pero la invoca Contradiciendo Su propia condición De profeta O de vaticinador Eso es lo que hace Que Aquiles Demuestre Que todas esas virtudes Que tú has dicho Que son las necesarias Para la dirección De los ejércitos Recaigan Justo en quienes No están dirigiendo Los ejércitos Para nosotros Eso que significa Que permanentemente Tenemos que preguntarnos Aquellos que nos están dirigiendo Nos están dirigiendo bien Aquellos que están al frente De las empresas De los gobiernos De los estados De los ejércitos Lo están haciendo bien O Solamente lo harán bien Cuando se sometan A la formidable Espontaneidad De la mente Solo cuando Aparece un personaje Como Aquiles Es cuando Esas virtudes Se ponen de relieve Si no Son simplemente Corazas Por apurar La metáfora Aquiles Es el único Que se queda desnudo En la Ilíada Cuando has mencionado De los gritos Tenemos que recordar Que Que cuando Aquiles Se entera De la muerte De Patroclo No tiene sus armas Porque se las ha prestado A Patroclo Precisamente Y cuando sale Al campo De batalla Sale desnudo El personaje Desnudo Que dice No me hace falta Absolutamente nada Su madre Le tiene que encargar Una armadura nueva A los dioses Pero él sale desnudo Y lo único Que le protege Es que el pelo Por los dioses Se le enciende Pero él está desnudo A diferencia De todos los demás Que están Permanentemente Disfrazados De grandes jefes De generales De la guerra De capitanes de empresa De como lo queramos Llamar en la actualidad Pero no tienen Esas virtudes Las tiene él Las tiene él Y solo él Solo si el combate El ejército Tiene suerte Porque él es El verdadero director Del ejército No los demás Fíjate que toda la Ilíada Nos cuenta Las pequeñas batallas De todos los que intentan Ser Aquiles Si Diomedes por aquí Si la principalía Pero en ausencia De Aquiles No Y Patroclo fracasa Porque Patroclo No tiene las virtudes Patroclo es un hombre Bien intencionado Pero no puede Es más Es terrible pensar Que Patroclo Se presenta en escena Disfrazado Por tanto Esa está falso Camuflado Vestido de otro Es un impostor Este es el punto La interpretación De Eva Brand Que tiene un libro Muy bonito Con pequeños ensayos Sobre la Ilíada Dice que Lo que hace Que Patroclo Tenga la osadía De cruzar la línea Que le había puesto Aquiles Es la armadura de Aquiles Es como que la armadura de Aquiles Hace que participe de Aquiles Y le vuelva Absolutamente Loco de valentía Pero fíjate que Aquiles No necesita nada Para tener todas las virtudes Que Ginés ha mencionado Puede salir Al campo de batalla desnudo Y decir Yo tengo todo eso Que vosotros Con vuestras coronas Vuestras corazas Y vuestras cohortes No tenéis Pero podría tenerlo Y no quiere Eso es lo que creo que es importante ¿Quién? ¿Aquiles? No, no Aquiles podría decir Oye, chavales ¿A quién preferís? A ese o a mí Y dirían a ti Cualquier día Pero no lo hace Esa es la grandeza Y eso es lo decisivo de Aquiles Pero eso no le impide Decirle a los que la tienen Pero vosotros no lo merecéis Claro Pero no dice Yo lo voy a hacer Y en última instancia En última instancia Dirá Ni siquiera merecéis ganar La guerra de Troya Y fíjate que En ese otro punto Podríamos decir Ganar o perder La guerra de Troya No es la medida del éxito De la Ilía y de la Odisea Pero ¿Quién gana la guerra de Troya? Si al rey de Troya Lo acoge Aquiles en su tiempo Solo cuando muere Aquiles Sabemos que Troya En última instancia Fíjate Aquiles Que es el que derrota El que puede derrotar a Troya Se convierte en el garante De que Troya no sea destruida Porque él acoge a Príamo Cuando Aquiles muere Troya es arrasada por completo Arrasada por completo Y ahí es donde Y ahí es donde empieza la tragedia Fijaos la reconstrucción formidable Que hace Shakespeare en Hamlet Tenemos una sesión sobre Hamlet Aquí en Grandes Libros La reconstrucción formidable Que hace Shakespeare en Hamlet De los llantos de Ecuba y de Príamo Cuando ya Aquiles Ha desaparecido de escena Lo que se abre es Ya no ninguna virtud Sino Todos los vicios del ser humano Esto es La matanza por la matanza El botín por el botín En última instancia Es esto Claro Esto cuando veamos a Hamlet Lo veremos formidablemente Hola Soy José Luis Guillem Antonio creo que sí que me conoce De la Ateneo Soy abogado En cuanto a ejercicio profesional Y por hobby Licenciado en Historia Si no He interpretado mal La exposición tuya Que verdaderamente Ha sido excelente Desde el punto de vista De la claridad Si me permites emplear Este término Pedagógica Que has empleado Aunque no tuviera Quizá lo mejor Por tu parte Una finalidad pedagógica Pero Por aclararnos un poco Empleo el término Entiendo Que la intención Bien del que comienza La tradición oral Bien del que decide Recopilar Y trasladar A un soporte escrito La Ilíada Es hacer El planteamiento Final De todo ser humano Desde un momento Determinado Hasta nuestros días Es decir Un planteamiento Vital En el que se es Consciente De nuestra limitación Impuesta Por la mortalidad Y si existe A partir de ahí La posibilidad De una trascendencia O no No Esto lo digo yo Ya sé que tú No lo has dicho Y a partir de aquí Ese planteamiento Lo descubre O se lo hace Aquiles Que es el protagonista Y yo me pregunto Y te pregunto a ti Según esa regla de tres Y después De haber expuesto Que él es el exponente De los valores A la pregunta Que te ha hecho Ginés ¿Por qué Aquiles En consecuencia Con ese planteamiento En un momento determinado No pliega No se retira Y no se va O no adopta Cuanto menos Como has comentado tú Ahora cuando Hablabas Una actitud Aunque no necesariamente Sea pasar a la acción Activa Para provocar Una reacción En defensa De esos valores Y adopta Una actitud Pasiva Por lo menos Él debe de conservar Como todo ser humano Aunque no tenga La seguridad De la existencia De la red Como mencionaba Ignacio La esperanza A mí me da la impresión Que Aquiles Ni siquiera Tiene esa esperanza Y deduzco Si me lo permites Que en el fondo Yo por lo menos También lo entiendo Así No tienes tú Tampoco esa esperanza O por lo menos La trasladas Es como si nos Tuviéramos que someter Y tener la fortaleza Para afrontar Y sobrevivir Ojo Eso sí Con una profunda Convicción En cuanto a la honradez Y en cuanto a la dignidad De nuestras acciones Entiendo que lo que yo opine O deje de opinar No es importante No pretendo entrar en el debate Te lo pregunto un poco Centrado por Aquiles Y lo hago Porque has sido tú El redactor Pero fíjate que es Te lo diría Yo tiendo a pensar Y porque En la idea De esta serie Estos seis primeros capítulos De nuestros grandes libros Y vuelvo a repetirlo Que hay algo de todo esto Que es la falsilla Con la que Platón escribe La apología de Sócrates O diseña el personaje Sócrates ¿De acuerdo? Es la misma razón Por la que Sócrates Dice Yo nunca me he dedicado A la política Y al mismo tiempo Sabemos Que ese que dice Que nunca se ha dedicado A la política Que nunca ha aceptado Cargos públicos Ni ha aceptado Cargos políticos Ni ha sido nunca Director De nada Que ha llevado Una vida Privada Es sin embargo El mejor De los ciudadanos Imaginado En el fondo Fíjate que Lo que tú llamas La actitud pasiva De Aquiles Y por eso Me parece Que lo de Patroclo Es una reacción Que no es pública Es Lo que quiero decir Es Lo que pasa con Patroclo Es como si Aquiles hubiera decidido Hacer su guerra privada Aquiles No quiere ya Conquistar Troya Quiere vengar La muerte de Patroclo Punto final Pero en el fondo Esa dimensión Es la dimensión Vamos a suponer Que sea verdad Lo que tú me has dicho Es la dimensión Del hombre honesto Que ha dicho Vamos a ver Si yo quiero Que esto que he descubierto Esa hipocresía Extraordinaria De quienes dirigen De quienes dirigen Sin ser los directores De quienes Blasonan de virtudes Sin tenerlas Si yo quiero Que eso efectivamente Se ponga de relieve Y en el mundo En el mundo Que empieza con esto Que acabamos de llamar Menis Esos valores No desaparezcan Ni queden relegados A los márgenes Sino que de alguna manera Sobrevivan Y por eso Esto es más importante Que muchísimas otras cosas Entonces no lo puedo hacer De una manera pública Es una espasividad José Luis Eso es decir Si yo consigo Que mi propia vida Responda A eso Que me acaba de pasar Entonces Voy a Negar lo que tú has dicho Pero no es una palabra homérica Entonces hay esperanza ¿En qué sentido? En el sentido de que Al menos hay un ser humano Justo sobre la tierra Aquiles Lo que ocurra con los demás Aquiles Lo que ocurra con los demás No es cosa mía No deberían dirigir los ejércitos No deberíamos estar aquí No debería haber guerra de Troya Todo esto es un sinsentido Pero al menos yo no participo Luego tiene la debilidad De la venganza de Patron Que naturalmente subsana Con otra cuestión Que es ajena a la propia publicidad De la guerra de Troya A coger en su tienda a Príamo Sin que se enteren los demás griegos Y entonces el círculo O si queréis la trayectoria Desde Menis hasta el final Se coge Pero si tú quieres de verdad Que esas virtudes prevalezcan No trates de dirigir nada Salvo tu propia vida Y que no es poco José Luis ¿No? Esa es la respuesta socrática Eso es lo que hace que Cuando nos encontremos La semana próxima O en la próxima sesión Con la apología de Sócrates Lo que nos llama la atención Es lo siguiente A veces esto se lo he preguntado A mis alumnos ¿Atenas o Sócrates? Pregunta de examen Tienes una hora para hacer esto Obviamente Mi mirada dice Todo aquel que tome partido Por Atenas Lo tiene claro No podemos tomar partido Por Atenas ¿Por quién tomamos partido? Por aquel que decidió No estar nunca al frente De los atenienses Y sin embargo Pudo decirles a los atenienses Soy lo mejor que os ha pasado En propia vida Necesito hablar Necesito hablar Perdón Es que te estoy escuchando Y me encanta esto último Lo has dicho Porque has abierto Una puerta a la esperanza Y me confirma En algo que te No está la palabra No, ya sé que no está Pero El miércoles pasado Estuve cinco horas Dando una sesión de máster A los estudiantes de EDEN La escuela de negocios Y hablamos cinco horas Sobre liderado Al final Y cuando uno tiene Formación profesional Estamos en la facultad de economía Dirección de empresas Yo creo que Desde el primer minuto En que has empezado a hablar Has descrito La primera palabra Que es depresión Melancolía Que creo que describe Un personaje que está deprimido Y cuando Hipócrates Habla del melancólico Precisamente habla De unas virtudes Y unos defectos Yo creo que aquí Se ven muy bien Los defectos Y se ven también Las virtudes De la persona Que está en esta situación Y me parece que estamos Ante un gran líder Que es capaz de reconocer El mal en el otro El defecto en el otro La falta de virtud en el otro Con la humildad De no plantear Que él es el héroe Pero me parece que Entre los defectos Y el melancólico Al final Lo que dicen los clásicos Es que es el que ve el conjunto Y porque ve el conjunto Se fija en lo que no va bien Y entonces acaba siendo Tremendamente pesimista Pero por ser Melancólico Y pesimista A la vez Tiene la virtud De ver todo lo que no va Y ser capaz de decirlo Lo que no tiene Es la proactividad Y la capacidad De arremangarse Y resolver problemas Y me gustaría Que nos sacáramos La conclusión De que el líder Tiene que ser El que diga lo que no va Y tener las virtudes Pero quedarse en su casa Especialmente hoy Que además Eso se me ha hablado De que son virtudes Que le faltan a los líderes El valor La valentía El honor A los generales griegos Esto es lo que he dicho Sí, bueno Me parece que estamos En ese momento social En el que se está poniendo En duda el liderazgo De bastantes Yo no pongo en duda El liderazgo de nadie vivo Yo sí Yo sí Y no tengo Porque lo hace Aquiles Y yo no tengo Ningún problema en hacerlo Lo tendríamos que hacer Cualquiera con una visión crítica Y me parece que si hemos De utilizar estas reflexiones Para que nos ayuden Creo que también Hay que saber Que el melancólico Tiene unos defectos Que le llevan A paralizarse A agobiarse Y que creo que se ven En la obra Muy bien Porque es humano Y por tanto La debilidad humana Entonces me parece Que en ese sentido Nos permite sacar Un montón de conclusiones Para quien tiene que tomar Decisiones Que a veces Que está agobiado Estresado Un melancólico Y por tanto Tiene que saber Que la solución No está en no hacer Me parece Que esta solución No aparece aquí Y por tanto Es un libro abierto A cuestiones A dudas Pero creo que En la línea De que estas sesiones Sean también Que nos lleven Y esto Para que me sirve Hoy en día Creo que nos pueden permitir Juzgar Con sentido crítico Y constructivo A nuestros gobernantes Y a nosotros mismos Me ha encantado Lo que has dicho Al final Él dice Lo importante Es que se gobierna A sí mismo Me parece Que esto Es lo que nos enseña La literatura universitaria Que podemos sacar Es que puedo sacar Yo de estas sesiones Que me ayude A ser mejor gobernante De mí mismo Y luego encima Me toca gobernar a otros Claro Pero fíjate Que el problema Está en que este libro Por lo menos En su forma escrita Inmediatamente Se convierte En hegemón Es la palabra griega En guía Esto es lo que Hace que Platón Salte inmediatamente ¿No? ¿Qué clase De hegemón De guía Es la Ilíada? Lo que tú has preguntado Está en la respuesta Platónica Que es por otra parte La forma de hablar del libro ¿Pero qué clase De guía es esta? Lo que quiero decir es Vamos a ver Si esto ¿Te imaginas Que en tus clases Para los Capitanes de empresa Les dijeras ¿Vamos a leer La Ilíada? Es decir Una empresa Es la guerra de Troya Y eso es La empresa Era la guerra de Troya Que era una empresa Porque era una cuestión económica La guerra de Troya Sabemos que era simplemente La expansión De las ciudades griegas Hacia los mercados asiáticos Y el punto Clave Era Troya Porque estaba en el estrecho De los Dardanelos Y si no se tomaba esa ciudad Pues no había manera De apoderarse De la riqueza Era una empresa económica Y la empresa económica Entonces Y ahora Pasa por la guerra Esto es Pasa por convertirse Muy bien ¿Tú qué les dirías A los capitanes de empresa Que hoy se llamarían Que se yo Meneslao González Meneslao González O Agamenón Jiménez Que son los grandes directores Y capitanes de empresa Les dirías Es muy importante Que ustedes se den cuenta De que en algún momento Aquí les Guillén Les va a recordar La inanidad Y la hipocresía De sus planteamientos Eso es Si quieres El planteamiento Más sencillo de hacer Pero en el fondo Lo que quiero decirte es Ya he dicho que Yo no he dicho Cómo debía traducirse Del todo Menes He reconocido desde el principio Que no tengo Ni la menor idea De lo que quiere decir Menes He sugerido Que en última instancia La traducción mejor Es que significa Locura Manía Esto es Una incapacidad Para hacer frente Al menos de momento A lo que nos está pasando Y eso Es lo que Cómo lo plantearías tú A los capitanes de empresa Manolo Yo no soy Aquiles Y no se llamaba Guillén de apellido Pero ya que me hacen la pregunta Les animaría a leerlo De hecho les animé Y no han podido venir Ninguno de los 35 estudiantes Que es de lo mejor Ciudad de la Comunidad Valenciana Porque ahora están haciendo Una visita de empresa En este momento Pero quieren un programa Como este para ellos Yo creo que has puesto En la llaga Les animaría Primero a que lo lean Y luego hacerse todas las reflexiones Que han hecho Y descubrir la debilidad humana La dificultad Todo lo que hemos hablado Me parece que solamente Con que eso llegue Ya sería suficiente Pero si me dices que además Saque algún principio universal Para aconsejarles Que es lo que me gustaría Que de estas sesiones Podemos hacer Creo que podemos sacar un montón Pero podemos sacar un montón Pero uno de ellos Es que si este señor Estaba Con un planteamiento maniático Maníaco O depresivo Y por tanto Con un trastorno Hoy en día Psiquiátrico Ojo a tomar decisiones Ojo Que no teme decisiones A mis alumnos Les insisto En que cuando tomen decisiones Estén descansados Que cuiden Porque lo primero son ellos Especialmente Ser capaces de autocontrol Para poder tomar decisiones Que van a afectar a muchas personas Este señor No está en condiciones De asumir la guerra Y por eso no lo hizo Y me parece No Hasta ese punto Ahí no llegamos Yo lo provoco Somos amigos Pongo una Voy a seguir Pondré un ejemplo cinematográfico No sé si recordáis Una película extraordinaria De Frank Capra Que se llama Vive como quieras You can take it with you En esta película Hay una escena formidable Que desde el punto de vista Cinematográfico Tiene su complejidad Cuando el capitán de empresa Que encarna a Edward Arnold Ha conseguido el monopolio Ha logrado vencer A todos sus rivales Y ha dicho Ya tengo Todo lo que necesito Para Y entonces se le presenta Se le presenta a su amigo Que interpreta H.B. Warner Un actor formidable Que accedió A ruegos de Frank Capra A salir solo de espaldas No le vemos la cara En toda la película Una sola escena En la que aparece De espaldas Y de espaldas En una mesa como esta En la gran sala de consejos De la empresa De Edward Arnold Le viene a decir Mira Ya has hecho Ya lo has conseguido Ya está Esto era el éxito Tú lo has conseguido Y yo que empecé contigo Éramos íntimos amigos Al principio Recuerda que tú Precisamente para seguir triunfando Has tenido que matarme Yo soy el que ha perdido Y Bueno no voy a contar Pero el MacGuffin Es una armónica Que ha quedado en la mesa Pero ¿Y ahora qué? Ya has ganado ¿Y ahora qué? Y lo decisivo En esta escena cinematográfica Porque ya sabéis Que las buenas películas Se pueden ver Quitándoles la voz Daría igual Que no supiéramos Lo que se están diciendo Porque nos lo dice la imagen Es esta imagen Del hombre H.B. Warner Era un hombre pequeño Enjuto Frágil De espaldas Frente al inmenso Edward Arnold Que era un hombre gigantesco Ya está Ya has triunfado ¿Y ahora qué? ¿Qué has conseguido en la vida? ¿Realmente has conseguido algo? No tienes ninguno De los valores humanos Precisamente porque Has obviado Todos los valores humanos Es por lo que has triunfado Con lo cual Esa figurita de H.B. Warner Es propia de Aquiles Ojo con lo que conseguimos Con el éxito Ojo con los ¿Entiendes? Ojo con esta inmensa Empresa Que hemos llamado La guerra de Troya En última instancia Es lo que les está diciendo Aquiles Me meto en los barcos Y me voy Es verdad Que ese es un consejo Maníaco depresivo Manolo Tendrías que haber venido A la sesión Sí Haberme invitado Tendrías que haber venido A la sesión Pero bueno Ya me consta Había alguna otra mano Levantada Sí Perdón Aquí Por favor El micrófono Para que Me ha parecido Una sesión Que ha empezado Con mucha dureza Mucha seriedad Y después parece Que de alguna manera Un tanto jovial Nos hemos ido todos Distendiendo Propio de los amigos Y a mí me gustaría añadir Como un nuevo análisis Que no es que se pretenda Superar a los otros Porque lo que creo yo Que es destacable De esto Como de todas las grandes obras Es que No es unívoca Sino que tiene Tiene una La característica De la Multipocidad O si es que se dice así Muy bien Y entonces Y entonces Lo que sucede Es que cada uno Puede hacer Muchas lecturas Y no siempre Tienen por qué Ser falsas Aunque puedan parecer Contradictorias Por ejemplo Aquí entre la profesora O alumna O estudiante De filología Que ha mantenido Un discutido Debate Con Antonio Pues estaba defendiendo Una posición De interpretación Del fenómeno Aquiles Y Antonio Pues el suyo Por allá También ha salido Otro Otro señor igual Y a mí me gustaría Solo para no enrollarme Porque ya se está haciendo tarde Destacar Una cosita más Y no estaremos Todos en el fondo Representando Un rol Que está ya De alguna manera Escrito O predicho Me ha llamado la atención Una cosa Que le ha pasado Al profesor de económicas Que por lo visto Enseña liderazgo Yo es que No los conozco En fin Pero es que Me ha parecido Que se ha asustado mucho Cuando ha visto Que el hegemón El líder De la guerra de Troya Por parte de los aqueos Pues que padre Hacía que podía ser Un señor depresivo Que podía caer En una actitud Que no era nada positiva Para liderar A nadie Y eso Me ha resultado En cierta gracia Porque claro Este profesor Lógicamente Pretendía defender O quiere defender Lo que él pretende Inculcar en los alumnos A los que enseña Y es que es Un El líder Ha de ser una persona Con capacidad De decisión Que no se duerman Los laureles Y que no caiga En una situación depresiva Que le lleve a la pasividad Y como no me ha dejado Entre brillantes Y que se haga vulnerable Por tanto esto De aquí puedo aprender muchísimo Pero si analizamos un poco De los principales personajes De la Iliada Su papel Vemos que todos Representan un rol Y que cada uno Va por unos objetivos distintos En realidad Parece ser que La Iliada Es una obra En la que Los saqueos se unen Los distintos reyes Los distintos grupos De las distintas zonas Bajo el Rey supremo Que es Agamenón Para ir a rescatar A una señora Que se ha querido ir Con el hijo De otro rey De otro sitio Y todos se unen Para Como griegos Bueno Esa podría ser una lectura Es también una lectura En la que Quiere unir a los griegos Para decir No Aquí a nosotros Nadie nos Nos ataca Porque entonces Nos unimos todos Como una piña Y vamos a A defendernos Pero en realidad Agamenón va por unas razones Más egoístas Propias Por un lado Instaurar su carácter Por otro lado El sacar beneficios Aquiles ¿Por qué va Aquiles? Aquiles va porque Es el chico De la película Es el héroe ¿Cómo va? Podría no haber ido Y se hubiera ahorrado Lo que le pasa después Pero si de hecho De hecho se esconde Claro ¿Pero por qué va primero? Podría no haber ido Si va Es porque Él es el que representa Al héroe Es el que representa Al líder No puede renunciar Y mucho menos Puede decirle a su rey Agamenón Que no Que no me apetece Entonces No somos todos En el fondo Un poco presos De el rol De esa fuerza Que los psicólogos Y psiquiatras Conocen como La fuerza del rol No estamos cada uno Representando Un rol Que no lo hemos elegido Sino que estaba ya De mano De antemano Creado ahí Y nos apuntamos Por algunas razones A veces no siempre Voluntarias Sino a veces Caemos en él Por casualidad Sería un nuevo enfoque Que quería apuntar Solo debería presentarse Para que sepamos Todos quienes Y que hacen la vida No sé si tiene mucha importancia ¿La tiene? Para saber el nombre Soy un jubilado Que me llamo Enrique Usina Y no soy nada más Solo Se identificar como yo No creo que sean más cosas No sé Quiero decir No soy nadie importante No he hecho nada Importante en la vida He vivido como he podido Como Aquiles Nada más Solo son Más o menos Venir todos mucho más Y bueno Yo creo que Está cumplida La misión De esta primera misión En el sentido De que yo creo Que nos vamos todos Con ganas De seguir reflexionando De ver como esto Nos ha interpelado Y por supuesto De leer el libro Si lo hemos leído Pues de releerlo Bajo estas perspectivas Que han ido saliendo Esta tarde Nada más Quería Bueno pues Agradeceros a todos Por estar aquí Por vuestras intervenciones Que es lo que hace Que se enriquezca esta sesión Y por supuesto Antonio Muchísimas gracias a ti Y nada Nos vemos dentro de un mes Gracias Gracias a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!